Gracias. Buenas noches, el Museo de Historia Mexicana les agradece su presencia esta noche con la que iniciamos la celebración del Día Internacional de la Mujer. Sabemos que es el 8 de marzo, pero quisimos que todas ustedes tuvieran una panorámica general de la historia de la mujer y de lo femenino a lo largo de la trayectoria de la historia. Bueno, hemos contado afortunadamente con la presencia de la maestra Ana Pornoy, quien esta noche como conferencista les voy a comentar un poquito acerca del currículum de la maestra Pornoy. Sus estudios profesionales es doctorante en Historia por la Universidad Iberoamericana, donde actualmente redacta su disertación doctoral. Es máster en Educación con especialidad en Humanidades por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es pasante de la maestría en Historia de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en donde obtuvo la licenciatura en Historia. Su experiencia laboral de 1991 al 2004 fue coordinadora de las materias de Historia en el programa del Bachillerato Internacional Tecnológico de Monterrey. Institución donde fue coordinadora de la sección de Historia de la Revista de Humanidades, directora del Departamento de Humanidades del Bachillerato Bicultural y Catedrática de la misma. También hay cátedra en la Universidad de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en DUCS en la Ciudad de Monterrey y de la UNAM y la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Dentro de su investigación lleva a cabo la investigación sobre la inmigración judía en Monterrey en el siglo XX para su disertación doctoral. Ha participado en el estudio de la División de Ciencias y Humanidades del ITESM, Campus Monterrey, donde realizó el papel de las materias optativas culturales en el currículum académico. También ha colaborado en la investigación sobre México, visto por extranjeros que se llevó a cabo en la Biblioteca Cervantina del Tecnológico. Realizó la organización y clasificación del archivo de la Embajada Española en el exilio, que en 1978 se envió a Sevilla. Participó en el estudio sobre el servicio doméstico en el folclor de México, donde realizó el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Fue becaria de la investigación sobre la historia de la Revolución Mexicana que se llevó a cabo en el Colegio de México. También tiene una vasta publicación de artículos especializados en la historia de México. La dejamos para que inicie su conferencia, La figura de la mujer en la historia. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, nos estamos adelantando una semana a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se estableció hace alrededor de 30 años. Y bueno, a mí se me hace sintomático cuando tenemos que hablar del Día Internacional de la Mujer. No sé que haya un Día Internacional del Hombre. Así como cuando en México se generó, se abrió el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el Instituto Nacional Indigenista. Es decir, esto nos está hablando de una problemática, de una serie de planteamientos que la sociedad tiene que enfrentar. Entonces, bueno, desde los años 70 se establece este Día Internacional de la Mujer, puesto que las condiciones de discriminación, de omisión, de represión, pues han sido una de las características de la historia del hombre. No voy a hablar de fechas, esto es prácticamente desde que se establece una sociedad bien organizada. En función de eso, pues le vamos a dar una revisión a lo que ha sido la figura, el papel de la mujer en la historia. Va a ser una visión panorámica, puesto que no tenemos mucho tiempo. La plática está calculada para alrededor de hora y media. Y como no me quiero quedar en el pasado, sino quiero llegar a los retos de hoy en día. Entonces, bueno, vamos a empezar con una serie de definiciones. Sí, Alejandro, las definiciones de femenino y masculino. Luego vamos a ver, pues, esta revisión del rol del papel de la mujer en la historia. Luego las características de la mujer en el siglo XX, para finalmente acabar hablando de lo que son los retos actuales en la cuestión de género. El papel que la mujer ha tenido en diferentes culturas y sociedades no ha sido estático, sino que ha variado a través del tiempo. Aunque básicamente se le ha considerado que su rol fundamental es ser madre, con la responsabilidad de cuidar y educar a los hijos de cada una de las sociedades. Y esto lo ha dado la biología, nuestra propia fisiología, es decir, esto es una cuestión inherente a cada una de las mujeres. Sin embargo, en cada sociedad, a lo largo del tiempo, han existido diferentes teorías y creencias sobre las diferencias de los hombres y las mujeres. Y cada una ha establecido un sistema por medio del cual las tareas necesarias para su existencia se distribuyen entre sus diferentes miembros. La siguiente transparencia, por favor. En esta transparencia que vamos a ver ahorita, esta es de una de las culturas aborígenes de Australia, pues nos permite ilustrar, nos permite ver de una manera gráfica cómo la división del trabajo forma parte de una estratificación social, en la que en sus formas más primitivas asigna labores de acuerdo a la distinción de sexo, edad y grado de parentesco. Si la vemos con detalle y es un dibujo, es una pintura muy bonita, pues vemos a los cazadores que están llevando a la presa, son los hombres los que han realizado la cacería, están llevando al animal ya listo para ser consumido, y atrás de ellos viene una mujer, lo vemos por los senos que están ahí representados, que está cargando una canasta, que bueno, está llevando ahí pues seguramente utensilios o algún implemento, y la acompaña a un menor de edad. Es decir, la mujer no participa de esta cacería, acompaña al hombre, pero en la acción de cazar, la responsabilidad de conseguir este alimento ha recaído en los hombres de su sociedad. Desde las sociedades más primitivas, cada miembro de esta sociedad tenía un rol, un papel y una responsabilidad que cumplir, y aquí también están incluidos los niños, tenían una clara posición identificable con los demás miembros de su sistema social, tenían obligaciones, y desde la infancia, aún en las sociedades más primitivas, cada uno era educado para cumplir su rol, y también cada una de estas sociedades, por más primitiva que haya sido, establecieron medios para evitar que se salieran los miembros de la sociedad de la norma. Es decir, había maneras de castigar, de refrenar, de detener el que alguien se tratara de desviar de la norma y del rol que le era asignado. Además de diferencias físicas y funciones en la cuestión de perpetuación del grupo social, hombres y mujeres tuvieron diferentes ocupaciones, diferentes costumbres, ritos, y tenían un comportamiento característico. El orden social y las instituciones que se fueron construyendo conforme fue evolucionando la sociedad humana, fortalecieron las diferencias entre los sexos, y las definiciones de femineidad y de masculinidad, sobrepasaron las diferencias fisiológicas naturales, es decir, dejaron de ser cuestiones de biología, dejaron de ser cuestiones de cultura. Cada una de estas culturas va a establecer su propio patrón de roles asignados a cada sexo. Sin embargo, no son los mismos en todas las sociedades. En algunas, construir casas, hacer ropa, cultivar la tierra y comerciar, van a ser consideradas actividades femeninas, pero en otras van a ser consideradas actividades masculinas. Entonces, no hay una uniformidad en que siempre se hayan cumplido con los mismos roles y se haya esperado lo mismo de hombres y de mujeres. Sin embargo, por la cuestión biológica, por el hecho de procrear a los niños, por el hecho de tener que cuidar de ellos, alimentarlos, y a diferencia de otros mamíferos, en donde el cachorro del mamífero se vuelve autónomo muy rápido, y lo podemos ver con cualquier tipo de animal doméstico, en el caso del ser humano, los bebés son dependientes de la madre por un largo periodo de tiempo. Les toma casi un año aprender a caminar, alimentarse por sí mismo, es un periodo largo. Entonces, por esta cuestión de tener que atender a los hijos, la mujer en las oportunidades de tener un asentamiento temporal, o ya en una sociedad sedentaria, van a tener la preocupación de estar trabajando cerca del hogar, y cerca del lugar donde tienen a sus hijos para poderlos atender. Entonces, las mujeres por sus ocupaciones van a estar trabajando cerca de sus hogares. La siguiente transparencia, por favor. Bueno, qué mejor ejemplo de esta mujer alfarera, la alfarería, la cestería, la producción de textiles, inclusive el cultivo de la parcela doméstica, la parcela familiar, pues prácticamente van a hacer labores femeninas, por la cuestión de que la mujer está cerca de donde se encuentran sus retornos. El trabajo de comadronas también va a ser una función netamente femenina. Y en las sociedades primitivas, el conocimiento médico también va a ser considerado una actividad femenina, transmitir a esas hijas a través de una medicina herbolaria. Esto, en muchas sociedades, va a conducir a que se considere a la mujer con ciertos poderes mágicos a la que se le respete, pero también a la que se le va a temer. Tienen la habilidad de curar y también la habilidad de herir. Entonces, son funciones que tradicionalmente se van a ir arraigando con lo que va a ser la idea de cuál es el papel de una mujer en cada una de estas sociedades. Se podría suponer, porque hablamos hoy en día de que las mujeres por naturaleza son tiernas, por naturaleza son maternales, por naturaleza quieren estar en el hogar y los hombres por naturaleza andan en la calle, por naturaleza son más desarraigados, que esto también está dado por la biología. Sin embargo, esto es una falacia. Esto también va a ser de acuerdo al contexto cultural en el que se va a ir dando cada grupo humano. Hay una inmensa variación sobre las prácticas consideradas innatamente femeninas. Ustedes se van a sorprender, pero en sociedades como la espartana, la cananea, la azteca y en ciertas tribus del Pacífico del Sur, el infanticidio y el aborto eran prácticas femeninas. Entre los cananeos las mujeres entregaban a sus hijos para el sacrificio, entre los espartanos las mujeres entregaban a los niños con algún tipo de deficiencia física para que fueran sacrificados, puesto que serían un lastre para su sociedad. De hecho, las mujeres espartanas, como lo vamos a ver al ratito, eran guerreras y de ellas va a surgir el mito de las amazonas. Entonces, bueno, la ternura y la atención de los niños no son un monopolio femenino, ni son característica de todas las mujeres en todas las sociedades. Muchas distinciones entre los sexos que se basan en roles sociales y biológicos más bien son coincidentales, son culturales, son convenciones sociales que se van a establecer para darle una unidad y una homogeneidad a la sociedad en donde se estén practicando. La siguiente, por favor. Miren, esta me encantó, porque nosotros lo hacemos de una manera, pues casi diríamos, natural. A los niños los vestimos de azul y a las niñas de rosa. Al niño le regalamos un carrito, le regalamos un aeroplano, le regalamos un lego, le regalamos instrumentos para construir, le regalamos mecanos. Y a las niñas le regalamos muñecas que son bebés, le regalamos carriolas, le regalamos ollitas, le regalamos casitas. Y entonces, desde el nacimiento los estamos condicionando a que vayan cumpliendo una serie de roles que no necesariamente van con su naturaleza. Los niños no lloran, les decimos las mamás a los niños, de las niñas si lo esperamos. Los niños son fuertes y defienden, las niñas son tímidas, las niñas no abren la boca, las niñas se ruborizan. Entonces, desde la tierna infancia, en que pues si yo les quito los mamelucos a esos tres bebés, y bueno, independientemente de los órganos sexuales, no debería de haber ningún tipo de diferencia. Desde el momento en que me los traen en la maternidad, yo ya le puse a uno un mameluco azul y Dios guarde la hora que a un niño le vaya yo a poner un mameluco rosa. Y peor todavía que le vaya a comprar una muñeca a un niño para que juegue con ella. Entonces, bueno, los estamos condicionando a algo que por su naturaleza no debe de ser así. Entonces, bueno, esto pues lo estamos nosotros dando, esta bipolaridad entre los sexos, de manera inconsciente, de manera, pues lo consideramos natural, sería antinatural que al niño lo visiéramos de rosa. Entonces, lo estamos considerando como que es parte de cómo deben de ser las cosas. Es una convención social. Conforme las sociedades se fueron haciendo más complejas y más desarrolladas, pues entonces van a empezar a depender del talento y la iniciativa individuales. Con el paso del tiempo, esta cuestión de la meritocracia va a llegar a prevalecer hasta que hoy en día, pues vamos a hablar más bien que el desarrollo de una sociedad, el movimiento de una sociedad, más que ver con los roles preasignados, van a tener que ver con los logros personales y los criterios de edad, sexo, pertenencia familiar, inclusive de etnicidad, van a ir perdiendo peso para determinar el papel de la persona en la sociedad. En términos políticos, esto quiere decir que las sociedades modernas se van democratizando, en el sentido de que sus élites se van a ir conformando con bases más amplias. La organización social se va a plantear en una gradual transición de una base conformada por roles asignados a una en la que los roles son obtenidos. Esto es particularmente relevante para el contexto cultural actual, que implicaría el aumento de equidad de la mujer en oportunidades educacionales y de empleo, que aunque ha sido lento, especialmente a partir del siglo XX, es una manifestación de la tendencia general hacia la sustitución de roles sociales significativos asignados por aquellos que se obtienen por capacidad y mérito. La Carta de las Naciones Unidas con claridad establece que los méritos personales no serán menoscabados por la raza, el sexo, el lenguaje o la religión. Sin embargo, estos cambios no se han dado ni con la claridad ni con la rapidez que se supondría, por factores que están muy arraigados en cada una de las sociedades, como son las concepciones tradicionales de lo que es el rol masculino y el rol femenino, la falta de oportunidades, el temor al cambio, la falta de acceso a la educación y una discriminación a lo que serían los derechos de la mujer. Las diferencias entre hombres y mujeres son, sobre todo, conceptos abstractos. En diferentes tiempos se han tenido, se han dado cualidades contrastantes a cada uno. Por ejemplo, en la antigua Grecia se le atribuyó a los hombres la racionalidad, en tanto que la emotividad se consideraba característica femenina. La palabra vir, que en latín quiere decir hombre, procede de la palabra vir, que quiere decir fuerza, coraje, en tanto, mulier, de donde viene la palabra mujer, quiere decir debilidad. Entonces, en la misma, en el mismo nombre que nos estamos poniendo, en la misma etiqueta hombre, mujer, viril o mujeril, ya estamos hablando de cualidades. Freud, en los albores del siglo XX, pues va a acabar diciendo anatomía es destino. Se nació hombre, el destino es uno, se nació mujer, el destino es otro. Y todo esto hoy en día está más bien considerado como antiguas creencias que no tienen una verdadera base ni razón de ser. Los estudios biológicos y genéticos actuales han encontrado que los seres humanos son ambisexuales, en el sentido de que ambos poseemos hormonas femeninas y masculinas, aunque con diferentes niveles de distribución. Y con los órganos sexuales de ambos sexos se contienen de manera rudimentaria. Realmente lo que determina el comportamiento del individuo es la hormona, son las hormonas y su circulación en el cuerpo humano y qué cantidades se tienen de ellas. Entonces, se podría asegurar que el origen de la personalidad femenina y masculina son una coincidencia, son una conjunción de diferentes factores sumamente complejos entre los que se encuentran el genético, el hormonal, el ambiental, el cultural, la mentalidad, la idiosincrasia, el sistema de valores que van a formar a una persona. ¿Cuánto pesa uno más que el otro? Es una cuestión difícil de cuantificar, porque hay circunstancias en que el valor de la cultura, el valor de los valores, el valor de la mentalidad o el valor de la tradición son tan fuertes que estos asuntos ni siquiera se considerarían. Bueno, ahora pasemos a revisar cuál ha sido el papel de la mujer en diferentes culturas con el paso del tiempo. No podemos hablar como cuando hablamos de la civilización occidental o de la cultura mexicana de una continuidad en la historia de la mujer. No es una historia de un proceso continuo, pues las condiciones de vida, las tradiciones locales y el estatus de la mujer han ido variando a niveles dispares. Los intentos de escribir una historia femenina son muy recientes, son de la segunda mitad del siglo XX, son lo que llamaríamos hoy en día estudios de género. Antes ni siquiera se consideraban. Sobre todo, estos estudios cobran más fuerza con el impacto de la evidencia antropológica y los descubrimientos arqueológicos, que muestran una gran variedad de los roles y los patrones de lo que fue femenino en diferentes sociedades. En el inicio de la vida sedentaria, o inclusive antes, una de las primeras nociones religiosas, si pudiéramos saber, una religión estructurada va a ser el culto a una diosa madre. La siguiente transparencia, por favor. Vean estos hallazgos de figuras femeninas que tienen pues una antigüedad entre 25 mil años, 20 mil años, estamos hablando aún antes de que el hombre sea sedentario. Cuando ya se está hablando de una importancia de un pensamiento mágico, religioso, anímico, donde el hombre quiere explicar su entorno, quiere explicar los fenómenos de la naturaleza y quiere explicar lo que le inquieta, que es prácticamente la angustia de la muerte, de una manera sobrenatural que va más allá de lo que su explicación de sus circunstancias le permite elucidar en aquellos momentos. Entonces, una de las primeras representaciones de una noción, de una instancia superior, son estas figurillas que se conocen como Venus, que son referencias a una diosa madre, una madre que genera, una madre que da, de la que todo procede, que representan también la esperanza de una regeneración, de un renacimiento. Es la madre tierra, es el animal que da a luz, es la planta que tiene un ciclo anual, es la mujer que tiene diferentes partos. Entonces, uno de los primeros conceptos religiosos que va a surgir es el culto a una diosa madre. Por supuesto que cuando el hombre se hace sedentario, y esto lo hace gracias a su control de los medios de alimentación, de producción, que va a hacer la agricultura, el culto a la diosa madre se va a intensificar, porque la tierra va a convertirse en esa mujer generosa, que aquí en estas figuras lo pueden ver, no importan los rasgos de la cara, no se están fijando si es una Barbie, si tiene ojos bonitos, si tiene la boca sensual, se están fijando en los rasgos sexuales, que tenga un busto generoso, que pueda amamantar, que sea ancha de caderas, que pueda parir, que pueda tener varios embarazos, y esta es la figura de la diosa madre y de la diosa tierra, una tierra que sea ubérrima, que sea generosa, que tiene que ser fecundada y que tiene un ciclo anual, que va a permitir la conservación de la vida. Entonces, ya en las sociedades sedentarias, agrícolas, una figura importante va a ser el de la diosa tierra, llamenla Gea, llamenla Rea, llamenla Isis, llamenla Ishtar, Coatlicue, es decir, no importa el nombre que la den, que son dadoras de la vida. La siguiente transparencia, por favor. Aquí tienen ustedes algunas representaciones, en todas las culturas las hay. Vean, la primera, que es una diosa de serpientes, es de la cultura minoica, que es una cultura que antecede a la cultura griega, por alrededor de mil años. La que tengo a mano derecha es Isis, la diosa madre del antiguo Egipto. La que tengo abajo es Deméter, la diosa de la agricultura griega. Y la última que tengo es Coatlicue, que es que da la vida madre de Huitzilopochtli en la cosmogonía azteca. Todas son diosas madres, todas tienen que ver con dar vida, todas tienen que ver con resurrección, con regeneración. Todas son madres de dioses. Isis es la madre de Osiris, que es el dios más importante del panteón egipcio. Entonces, este culto a las diosas madres, pues va a estar generalizado en todas las civilizaciones. ¿En qué momento cambia? Cambia en el momento en que en estas civilizaciones, la guerra se convierte en un asunto importante, y el dios de la guerra, el dios del sol, que también fertiliza, el dios de la lluvia, que tiene que fertilizar a la tierra, pues empiezan a cobrar mayor preponderancia. Entonces, vamos a tener a un Zeus, padre de los dioses, a pesar de Gea, su madre, y en el panteón azteca vamos a tener a Huitzilopochtli, que nace armado hasta los dientes, que es el dios de la guerra, que va a ser el dios que va a dirigir a los aztecas. Bueno, en las antiguas civilizaciones, entonces, hubo un momento en que el papel de la mujer fue preponderante. La filiación matrilineal era importante. El culto, la sacerdotisa, ocupaba un lugar importante. En el antiguo Egipto, lo vamos a mencionar en un momentito, la que le daba la divinidad al faraón, no era el faraón en sí mismo. Era el matrimonio con su hermana, que representaba a la diosa Isis, y eso es lo que sacralizaba al faraón. Bueno, vamos a ver la siguiente transparencia. Esta transparencia es del primer código legal, del siglo XVIII a.C., se va a dar en la antigua Babilonia, con los sumerios, es del rey Hammurabi. Aquí, bueno, esta estela está en el Museo de Louvre, en París, y lo que se muestra es al rey, recibiendo del dios del sol de Shamash, una codificación para reglamentar a su sociedad. Hammurabi es un gran codificador, va a abordar todos los asuntos de la vida interna, estableciendo todo tipo de relación comercial, política, de dependencia, el trato hacia los nobles, el trato hacia los esclavos, pero también se va a preocupar por la cuestión femenina. Entonces, pues aquí va a poner varios puntos, en un momento de la historia en que la mujer juega un papel muy importante en la sociedad en la que está viviendo. El código le va a garantizar a la mujer casada libertad personal y financiera. Ella misma va a establecer la dote que va a aportar al matrimonio, y esta dote es una salvaguarda para su protección económica. Si se divorciaba y la mujer podía solicitar el divorcio, recuperaba íntegra la dote que había aportado al matrimonio. El matrimonio era monógamo. Si un hombre repudiaba a su mujer y generalmente se le repudiaba por no poder tener hijos, tenía que devolverle la dote completa. La mujer, como ya lo mencioné, podía solicitar el divorcio si el marido era cruel o cometía adulterio. Acá tenemos dos puntos del código. El 128 dice, si un hombre toma a una esposa y no firma un contrato con ella, la mujer no es legalmente su esposa. Sería una concubina, pero no su esposa. Tenía que firmar un contrato, porque en el contrato establecía que le iba a devolver la dote. Punto número 138, si un hombre repudia a su esposa que no le ha dado hijos, le dará dinero por la cantidad acordada en su contrato matrimonial y le devolverá la dote si es que la mujer la trajo de la casa de su padre. Los niños, en un divorcio, permanecían bajo la custodia de la madre, que debería de recibir los medios adecuados para mantenerlos. Suena muy moderno, ¿verdad? Estamos hablando de hace más de 3.000 años. Las mujeres podían realizar actividades comerciales por su cuenta, no le tenían que pedir permiso al marido, y podían ser jueces, testigos, escribas, e inclusive tener un rol en lo que sería el concepto de sabiduría. Había mujeres sabias. La prostitución divina que la ejercen mujeres en los templos para recabar fondos para el templo era una ocupación honorable, y para un hombre era un prestigio construir matrimonio con una de las prostitutas divinas de alguno de los templos. Vamos a ver la siguiente transparencia. Bueno, este busto ustedes todos lo conocen, es la bellísima Nefertiti, esposa de Ikenaton, el emperador monoteísta del rey, el faraón monoteísta de Egipto. Bueno, si la situación de la mujer en Babilonia era resaltada, lo fue más en el antiguo Egipto. El estatus de la mujer era más elevado todavía, poseía propiedades, trabajaba en muchos sectores de la economía, tomaba parte de la vida pública y se mezclaba libremente con los hombres. Hubo muchas reinas, les voy a mencionar a una de las más importantes, Hashepsut, y además la divinidad del faraón, que quiere decir Dios vivo, era transmitida por su hermana esposa. Entonces tenía que casar con su hermana para poder tener la sacralidad de casa viva del faraón, Dios vivo. Esta situación en el antiguo Egipto, sin embargo, va a cambiar considerablemente con la cultura griega, que es cuna de la cultura occidental a la que nosotros pertenecemos. La siguiente transparencia, por favor. En Atenas, la posición dignificada de las antiguas civilizaciones de Egipto, de Sumeria, de Babilonia, va a cambiar. Y también va a cambiar aquello, situación dignificada de la mujer, como la describieron los mitos homéricos o los relatos homéricos que se ubican alrededor del año 1200 a.C. El papel de la mujer ateniense, porque entre las griegas hubo diferencias, fue delimitado a ser exclusivamente consideradas el medio para reproducir a la especie, es decir, única y exclusivamente para tener hijos. Las esposas se recluyeron en las casas, no recibieron educación, no iban a la academia filosófica, no discutían con Platón, ni con Aristóteles, luego vamos a ver lo que decía Aristóteles de la mujer, y tenían pocos derechos, consideradas propiedad del marido. La compañía femenina interesante, nada más existía en las relaciones extramatrimoniales con cortesanas que eran inteligentes y educadas, que algunas llegaron a ejercer influencia por el trato con personajes de la vida pública ateniense. Sin embargo, no deberían de ser excesivamente bonitas, y muchísimo menos excesivamente inteligentes. El caso más sonado es el de una cortesana que se llamó Aspacia, a la que también se conoció como Hipatia o Hiparca, que fue lapidada por ser demasiado inteligente. Entonces, bueno, pues esto no debería de ser entre las mujeres, entonces pues mejor la mataron a pedradas. A diferencia de la vida real de las mujeres, pues vamos a tomar los dramas griegos, el papel de Lisístrata, que logra la paz con Esparta, claro, en una huelga de cama, que no sería por mejores artilugios, pero bueno, finalmente es la iniciativa de Lisístrata para ponerle fin a la confrontación de Atenas con Esparta, o el papel de las mujeres en los otros dramas griegos es dignificada, es poderosa, es fuerte, vamos a acordarnos de Medea, vamos a acordarnos de Ifigenia, de Quitemnestra. Pero esto sería en la literatura, en la vida real, realmente el papel de la mujer griega estuvo muy delimitado, estuvo muy socavado de como había sido anteriormente. La siguiente transparencia, por favor. Esto es muy diferente en la sociedad espartana. La sociedad espartana era militarista, casi podríamos hablar de un régimen totalitario. La función de los miembros de esta sociedad es el servicio al ejército. Las mujeres no solo debían tener hijos fuertes para que fueran soldados del ejército espartano, sino ellas mismas tenían un servicio militar. También se les entrenaba, también participaban de asuntos de guerra. El mito de las Amazonas, la Grecia proviene de ellas porque decían que se tenían que mutilar un seno para poder cargar el arco. Debían de ser diestras en el manejo de las armas. Debían de conminar a los maridos y a los hijos, a los compañeros, a que fueran a la guerra y que era más honorable morir sobre un escudo que llegar a la casa derrotados. Y es un papel muy diferente al de la mujer ateniense. Entonces, la mujer espartana, aquí está bien representada, con este arco y flecha, tenían voz en los asuntos públicos y tenían voz en los asuntos políticos. Esto es la cuestión de la mujer. Para que se pudieran acomodar el arco y la flecha. Es decir, acá está con el arco en la mano, pero lo traían con una tira de cuero para poderlo cargar. Entonces, de ahí proviene el mito de esta tribu de Amazonas, que está parte de la mitología. Sí, sí, sí hay obras gráficas. Más bien se relaciona con los mitos que con una realidad. Se procede inclusive en un tiempo anterior a la civilización griega. Cuando se habla de los trabajos de Hércules, pero ella tendría que ver una parte realidad, la mujer espartana y otra parte mítica. Pero esto, de alguna manera, permite ver otra imagen de la mujer griega, no la mujer ateniense o de la que sería este caso que les digo de Lysístrata, de Sófocles, que es la manera de convencer al marido que no vaya a la guerra. Es parte de un mito, pero también parte de esta realidad. Y lo que yo les mencioné al principio de la plática, estas mujeres mismas se entregaban a los hijos que nacían con algún tipo de defecto, para que fueran arrojados del monte Taigeto, para que murieran, para que no fueran un lastre para esta sociedad. Y ahí, pues, cabría plantearnos dónde está esta ternura innata de la mujer. O sea, estos son constructos culturales. Equiparada con la condición femenina de Atenas, pues en el Imperio Romano la mujer tuvo un estatus un poquito mejor. La siguiente transparencia, por favor. Gozó, en primer lugar, de mayor independencia. Fue declarada igual al hombre en las cuestiones del matrimonio, Ubi Gallus, Ego Gaia. Donde tú eres gallo, gallo con Y es un nombre, yo soy gaia. Es decir, somos iguales. Me recuerda el lema de Fernando Isabel los Católicos, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, como mil setecientos años después. Pero en la antigua Roma, entonces, en las cuestiones de matrimonio, los derechos de la mujer eran equiparados a los del hombre. Podía conservar una separación jurídica de bienes, es decir, casados por bienes separados, muy moderno, ¿verdad? En los que podía administrar su propia fortuna heredada, aunque recaía bajo la patria potestad del hombre, ya fuera el padre, el marido e inclusive el hijo. Las niñas, a diferencia de las niñas atenienses, sí iban a la escuela, pero se concertaban los matrimonios a muy temprana edad, entonces la educación de las niñas, pues era muy limitada. Como madres, tuvieron un papel muy importante, y a partir del siglo I, la ley les va a permitir solicitar el divorcio, aunque la ratificación del divorcio tenía que estar en manos del marido, es decir, el marido debía de estar de acuerdo con que se llevara a cabo el divorcio. El estatus social de las matronas romanas fue muy importante, y poco a poco estas matronas, sobre todo de la clase Patricia, fueron adquiriendo mayor estatus social, libertad y poder. Sin embargo, para el mayor número de casos ante la ley, la mujer era considerada imbécil, y no es imbécil en peyorativo y en grosería, imbécil en lo que sería la escala de coeficiente intelectual, en el que hay un sentido de inteligencia muy disminuido. La mujer podía, dentro de ciertas circunstancias y ante ciertos delitos, decir que no era apta, que no lo había pensado, que no tenía esa inteligencia, y los mismos hombres podían decir, pues esta mujer no puede ser testigo, no puede ser juez, no puede declarar, porque su capacidad intelectual está muy disminuida. No podía firmar contratos, no podía dar testamentos, no podía ser testigo y no podía tener ningún puesto público, por esta supuesta imbécilidad. Y la infidelidad femenina era castigada por la ley, pero no así la infidelidad masculina, ignorándose el adulterio del esposo. La noción romana de paterfamilias, en el que recae la jurisdicción de toda la familia, incluida la esposa, pues se va a prolongar en Occidente hasta nuestros días. La siguiente transparencia, por favor. Vamos a hacer un viaje de varios miles de kilómetros, nada más para mencionar el papel de la mujer en Mesoamérica, un detalle de uno de los murales de Diego Rivera, hermosísimo, en el Palacio Nacional. Pero bueno, lo ilustra muy bien. En Mesoamérica la mujer estaba supeditada al hombre, especialmente en la cultura azteca, que era una cultura bastante machista. Desde el nacimiento, a las niñas se les ponía en las manos un pequeño telar y utensilios de cocina chiquitos, se hagan de cuenta que un jueguito de té, para que supieran cuál iba a ser su educación y cuál iba a ser su destino. Desde los primeros años, a las niñas se les educaba en el recato, en la discreción, en la vida hogareña, en el respeto a sus mayores y a su marido. Hay un texto muy bonito, de los consejos de una madre azteca a su niña, y entre otras cosas le dice, si tienes la desgracia de tener un marido de mal carácter, o un marido gastador, o un marido violento, o un marido que acaba con lo que serían los ingresos de la familia, pues tú con toda dulzura, con toda discreción, todo amor lo vas a recibir en tu seno. No le vas a armar una bronca, no le vas a reclamar, lo vas a dejar que él haga, así sea la tragedia de la familia, pero este es tu papel. Y bueno, si hacemos una lista de los reyes aztecas, no hay ninguna reina. Si hacemos una lista de los sacerdotes aztecas, no hay ninguna sacerdotisa importante. Y tal vez el mito de la Coyolxautli, que va a ser descuartizada, por oponerse a la noción de que Coatlicue engendró un hijo de una pluma que cayó del cielo y no de un trato con varón, entonces pues finalmente cuando nace Huitzilopochtli, arroja a su hermana, Coyolxautli, de la plataforma central del templo mayor, y esta va a acabar descuartizada a los pies de la pirámide, pues a lo mejor lo ejemplifica muy bien. Entonces ya en los aztecas hay una visión bastante disminuida de lo que es el papel de la mujer. Si esto es en la antigüedad, pues la cuestión de la citoger no va a mejorar cuando arranca la historia de Occidente. La siguiente transparencia, por favor. Este es también unos detalles de un hermosísimo cuadro de Durero, este pintor alemán del Renacimiento de Adán y Eva. Entonces, bueno, a pesar de que Occidente, básicamente bajo la cultura judeocristiana, va a considerar que las mujeres tienen un alma igual a la de los hombres, ante los ojos de Dios. A la mujer, desde el inicio, y estoy hablando del libro de Génesis, que habla de la creación, a la mujer se le va a considerar tentadora, culpable de la caída de Adán y un ser humano de segunda clase. Y aquí el cuadro de Durero pues también lo demuestra y discretamente está Eva, muy bonita, muy seductora, muy tierna, con una manzanita y una víbora, que ya va a ser parte del emblema. De acuerdo con la Biblia, la desgracia de la humanidad va a ser provocada por la genia y la alienación de las mujeres en Occidente va a tener su origen en la influencia de una iglesia masculina hostil a las mujeres. La relación hombre-mujer en el cristianismo recalca una historia muy compleja. La interpretación de la creación de la mujer como ayuda vital para el hombre, hecha de su costilla, es decir, de su misma naturaleza, y expresada en hueso de mis huesos y carne de mis carnes, por las que el hombre dejará su hogar paterno para unirse a su mujer y ser los dos una sola carne, ha sido desvirtuada para supeditar en una relación desigual a la mujer con respecto al hombre, como una esposa tentadora, peligrosa, cuyo deseo la arrastrará hacia su marido o quien la dominara. Sin embargo, pues no solo la mujer va a ser echada del paraíso, también la va a acompañar este hombre del cual ella fue formada. En otros relatos de la Biblia, a los que no les hacemos mucho énfasis generalmente, aparecen hombres y mujeres cos, predominan los varones entre los profetas, y las figuras femeninas son menos mencionadas. Sin embargo, las mujeres bíblicas no fueron nada más madres silenciosas, y cuando la vida de Israel estuvo amenazada, van a surgir mujeres que van a reavivar la valentía del pueblo. Les voy a dar algunos nombres. Débora, la profetisa, Judit, Esther, Rahab, Ruth, Huldah, las comadronas y la madre que escondieron a Moisés, la hija del faraón que lo rescata entre el cañaveral, o la misma reina de Saba, tan sabia, tan magnánima como el mismo Salomón. Por otra parte, en la Biblia, la relación de Dios con el pueblo elegido es representada en el Cantar de los Cantares como la del esposo con su esposa, aunque cuando el pueblo desobedecía a los designios divinos fue representado como una esposa infiel, imagen que va a influir negativamente en la concepción asimétrica de la relación hombre-mujer, sin que hubiera un equilibrio con la también relación femenina de la mujer esplendorosa, esposa jubilosa, con los vestidos de la salvación puestos, envuelta en el manto de la justicia, como lo describe Isaías, que alegra el corazón de su esposo, que es Dios. Esta situación está dada entonces desde el mismo libro del Génesis. Esta es la situación de la visión de la mujer en el pueblo de Israel y esta es una visión que va a perdurar en toda la historia de Occidente. Podríamos hacer una salvedad, que son la visión que tiene Jesús de la mujer. La siguiente transparencia, por favor. Un Jesús revolucionario se va a mostrar defensor de los derechos de la mujer, a diferencia de los conceptos de la época. En primer lugar, se deja tocar por una mujer menstruante, acepta recibir la ofrenda de perfumes sensuales de una pecadora, pide agua a una samaritana extranjera y va a defender a la mujer adúltera. Numerosas mujeres van a acompañar a Jesús en su vida y en su muerte. Sin embargo, en la realidad de la historia, en el contexto histórico de Jesús, la mujer estaba confinada jurídicamente. En el templo tenía que ocupar una parte segregada y aún era dispensada de la oración pública y confinada al espacio doméstico al margen de los grandes acontecimientos. Sin embargo, son mujeres las que acompañan a Jesús en el suplicio del Gólgota. En los evangelios, la división no se da entre hombres y mujeres, a las que se reconoce su prontitud para escuchar la palabra de Jesús y prestarle servicio, sino entre ricos y pobres. En María, la fe cristiana puso a una mujer en un punto más central y ningún hombre entre los que acompañan a Jesús tiene un peso teológico semejante. María es la madre de la iglesia y es su espejo. Entonces, esto sería en los evangelios. La pregunta es, ¿qué pasa después? Bueno, veamos la siguiente transparencia. En la tradición occidental, sin embargo, quien va a formular los principios de hombre-mujer no es Jesús y no son los evangelios, sino es San Pablo y son los padres de la iglesia. En su carta a los corintios, San Pablo va a declarar, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre. Pues el hombre no fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. El hombre no debe cubrirse la cabeza, puesto que es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. O el consejo, los que tienen mujer, vivan como si no la tuvieran. O la recomendación de la carta a los efesios, que las mujeres sean sumisas a sus maridos como si se tratara del Señor. Estos textos dieron sanción de sacralidad a los prejuicios misóginos, sin considerar que Pablo también declaró, así como la mujer procede del hombre, así también el hombre procede de la mujer, y todo viene de Dios. Dentro del contexto del desarrollo religioso de Occidente, los textos van a configurar la imagen de la mujer pecadora, caída, necesitada, más que del hombre, de la curación de Cristo, o es una mujer supeditada al hombre. Durante los primeros dos siglos del cristianismo, la hegemonía romana, pues ustedes saben que se extendía alrededor de todo lo que era el mar Enostrum, o sea, nuestro mar, la alberca de mi casa, o sea, el mar Mediterráneo, que iba desde Albión y España hasta el norte de África, pasando por todo el cercano oriente. Cuando cae el Imperio Romano, en el año 410, en manos de Alarico, inicia lo que se conoce como la Edad Media. En la Edad Media se va a afincar lo que es el pensamiento, la cultura y los valores y la religión de Occidente. La coexistencia de la nueva religión con las tradiciones y rituales antiguos van a dar distintas interpretaciones al cristianismo, surgiendo diferentes iglesias que van a ser consideradas iglesias heréticas en los primeros siglos de la religión. Les voy a mencionar algunas, gnósticos, arrianos, montanistas, marcionistas, encratitas, donatistas, pelagianos, reinterpretando la base del cristianismo y dándole énfasis o no a diferentes dogmas. En la guerra, en la lucha en contra de estas herejías, la posición dogmática se va a reforzar y esta misma confrontación va a conducir a visiones literales y negativas de la naturaleza de la mujer, su rol social, familiar y religioso. Los padres de la iglesia van a adjudicar a la mujer una imagen muy negativa, es desconfiada, indigna e inclusive denigrada, y el discurso misógino se va a fundamentar en la noción de la naturaleza inferior de las mujeres con respecto al hombre. Esta es una cita textual. Por efecto de su sabiduría divina, el hombre, apto para las grandes cosas, se revela en las pequeñas torpe y confuso. Su torpeza justifica así la presencia de una mujer, expresó Juan Crisóstomo sobre el matrimonio, estableciendo también que Eva ha sido creada en segundo lugar y sometida al hombre, así pues todo su sexo debe de observar la misma. De esta manera se va a justificar teológicamente el prejuicio común, que era familiar a las culturas de la antigüedad, y hablamos de los griegos, sobre la desigualdad de los géneros. Perdón, la desigualdad de los géneros. Tertuliano, en De culto feminorum, escrito en el siglo II, interpretó los relatos del Génesis de la siguiente manera. Esto también es textual. Todavía está viva en este mundo la sentencia divina contra tu sexo. Así pues, tienes que vivir como acusada. Tú eres la puerta del diablo. Tú eres quien ha quebrantado el sello del árbol. Tú eres la primera que ha desertado de la ley divina. Tú eres la que ha engañado a quien el diablo no ha podido atacar. Tú eres quien ha acabado fácilmente con el hombre, imagen de Dios. La muerte es tu precio. La que ha varido también la muerte del Hijo de Dios. Sin embargo, no todos los padres de la iglesia tuvieron un discurso antifemenino. Irineo, también del siglo II, va a contrastar el papel de una virgen, Eva, en la caída de Adán y que gracias a otra virgen, María, el hombre vuelve a encontrar el hogar de la vida, siendo restaurado en Jesús. Pedro Cristólogo, teólogo del Imperio Romano Oriental, es decir, de Bizancio, va a recalcar en sus comentarios a los relatos de la resurrección que la mujer fue la primera en llorar y la primera que se apresuró a la caída, llegando primero a la tumba y a la muerte, recibiendo el mensaje de la resurrección. Y habiendo anunciado la ruina al hombre, le trajo la noticia de la salvación definitiva. Los discursos misóginos se van a sintetizar en la fragilidad y la debilidad de la mujer. Presta al mal desde su primer movimiento, que debería de ser encuadrada y corregida a través de la conducta correcta del hombre, manteniendo la inobediencia y sumisión para evitar esa debilidad. Esta noción va a invitar a los hombres a domar a las mujeres y a ellas a aceptar sin chistar el servilismo. El mismo Juan Crisóstomo pronunció, ¿Qué tiempo mejor para una mujer que aquel en el que, todavía conmovida por sus esponsales, es decir, por su matrimonio, se sonroja ante su marido y no cesa de temerle? Indican entonces todos sus deberes, y de bueno o mal grado os debe de obedecer. La paz conyugal de por vida dependerá del conocimiento que las altas funciones hacen respetar al hombre, mientras que sus modestas tareas impiden a la mujer alzarse contra su marido. Inclusive en la maternidad, en donde la mujer podría encontrar una dignidad propia, algunos de los primeros teólogos vieron el aspecto más animal de la condición humana propia de las mujeres. San Jerónimo escribió, La mujer, tanto tiempo esclavizada por sus embarazos y por sus hijos, se diferencia tanto del hombre como el cuerpo del alma. El arzobispo teófilo es quien va a equiparar a la mujer con Satanás, instrumento de la tentación, especialmente contra la castidad masculina. Estas consideraciones de los padres de la iglesia van a afectar el estatus de la mujer por los siglos por venir. Santo Tomás de Aquino, ya en la Baja Edad Media, va a reafirmar estos conceptos sobre la inferioridad de la mujer y va a retomar las ideas aristotélicas sobre la procreación, estableciendo que la mujer era para el uso del hombre y su existencia sólo se justificaba por la procreación, aunque su misma maternidad la devaluaba. Frente al padre, sólo es pasividad, alimento, carne, pertenece a la naturaleza de las cosas que el padre, que es más excelentemente principio que las madres, sea más amado que ésta. La mujer fue considerada peligrosa por su impureza, dada por la menstruación y por su sexualidad. El mismo festejo del 2 de febrero, que es la purificación de la Virgen, es decir, acaba la cuarentena después de la natividad, van a mantener vigente los prejuicios de Levítico sobre la impureza del ciclo menstrual o del parto. El altar es un lugar tabú a la mujer, pues su sacralidad debe de ser preservada de la impureza femenina. La castidad sacerdotal tiene que ver con esta noción de la impureza y la desconfianza a la mujer. La castidad de los sacerdotes, de los monjes, se va a establecer en el año 1123. La Iglesia, sin embargo, va a establecer una función social y económica muy útil para la mujer en la baja edad media, al establecer medios para acogerla, darles ocupación y una existencia digna en los conventos para el gran número de mujeres que no tuvieron la esperanza de que un hombre las redimiera y las mantuviera, debido a la gran mortandad provocada por las innumerables guerras, duelos, cruzadas, pestes y el celibato de monjes y clérigos. Muchas mujeres, a través de los conventos, van a ser administradoras de grandes extensiones de tierra y van a tener un poder considerable. La siguiente transparencia, por favor. Sin embargo, hubo excepciones. Una de las más reconocidas es el Leonor de Aquitania. Pues es una de las personalidades más poderosas, como lo dice aquí la transparencia. Redera del ducado de Aquitania y de Gascuña. Primero se casó con Luis VII, rey de Francia. Luego lo va a abandonar. Va a lograr la nulidad matrimonial y luego se va a acabar casando con Enrique II Plantagenet. Y va a ser madre de Ricardo Corazón de León, entre otros. Va a tener inmenso poder político, va a fomentar el desarrollo cultural europeo, va a participar activamente en la segunda cruzada. Ahí la vemos en una representación que horrorizó a los hombres de su época y a la iglesia. Participó en la cruzada vestida de guerrero, con una corte de servidoras, también vestidas de guerrero, y adjudicó que ella iba para atender a los heridos. También la otra imagen la representa dentro de la corte, es el gran impulso a lo que va a ser el amor cortesano, los trovadores, la poesía, las artes, etc. Sin embargo, pues no era la situación de la mayoría de las mujeres en toda la Edad Media. Durante la Edad Media, entonces, ha crecido que el espacio doméstico e interior es el mundo de la mujer, ya fuera la casa, en su hogar y en la crianza de los hijos, o como virgen en el convento dedicada al amor del esposo divino. La siguiente transparencia, por favor. Ah, mande. Sí. Sí. Pues es una cosa natural. Lo que pasa es que la sangre siempre ha sido un elemento de respeto, sacralidad y temor, porque la sangre da vida, pero la sangre también da muerte. Sí, entonces en las nociones antiguas, y esto es en muchas civilizaciones, la menstruación femenina es vista como un peligro, como un poder inmenso y también con temor, porque impuerte. Y lo van a empezar a relacionar con cuestiones de impureza. La mujer es impura mientras tiene la menstruación, la mujer es impura después del parto, de ahí viene la noción de la cuarentena, que hoy en día la entendemos como un proceso médico de la recuperación de la matriz, y bueno, no se recomienda que la mujer acabando de parir vuelva a embarazarse, si es que pudiera, pero la idea también es esta noción de impureza. La mujer en estos conceptos es impura por la menstruación. Claro, hoy en día diríamos, bueno, si no hay menstruación, entonces no hay embarazo y entonces no estoy yo aquí, ¿verdad? Pero esto es muy moderno, ¿no? En aquellos años, sobre todo cuando no hay una explicación científica, lo ven con horror, sobre todo los pueblos primitivos lo ven con horror, porque puede ser la sangre da vida y la sangre es muerte. Y entonces a la mujer por eso se le teme un poco, porque tiene esta cualidad, dar vida, pero también representa este elemento que si se pierde es la pérdida de la vida. Bueno, estas mujeres azetas, de la Edad Media, hubo varias, son monjas, no solo son monjas, podríamos hasta mitañas, encerradas en una pequeña capilla, al lado de las iglesias, no reciben visitas, no conviven con ninguna persona más, encerradas en sí mismas. Pero muchas de ellas, de esta manera, pudieron desarrollar un acercamiento a la divinidad, pudieron escribir textos teológicos importantes, hay escritos, sobre todo de Juliana de Norwich, sobre poesía dedicada a Dios, que son muy importantes. Entonces, dentro de la orientación religiosa, la mujer pudo tener una gran vocación, no en la vida pública, política, pero sí encerrada en el convento. Entonces, bueno, les quería dar este ejemplo, al ratito vamos a hablar de una muy reconocida, monja mexicana, que es la musa de las Américas, ¿verdad? Con el crecimiento de los pueblos, esto ya es al final de la Edad Media, cuando está arrancando el Renacimiento, las mujeres empezaron a tomar parte activa en el comercio y fueron admitidas en gremios. Por su posición social y económica, ya les mencioné Aquitania, pero así hubo varias más, muchas tuvieron acceso a la educación que estaba tradicionalmente restringida a los hombres. Sin embargo, cuando se salían de la norma, o en épocas de turbulencias, o en la época de la peste, o cuando sucedía alguna cosa difícil de explicar, a la mujer también se le va a acusar de tratos con el demonio. El siglo XIV es un siglo nefasto para la mujer europea, es el siglo de la cacería de brujas. Más de 100.000 van a ser quemadas vivas, acusadas de aquelarre, de tratos con el demonio, y bueno, esto es también una característica, ese miedo al otro, el ponerle la culpa de lo que sucede en alguien. Entonces, bueno, van a acusar a las mujeres de este tipo de prácticas. No sé si ustedes recuerden, hace unos seis años, una exposición que hubo aquí en Monterrey de los instrumentos de tortura, que se utilizaron a lo largo del tiempo, muchos de ellos inquisitoriales. Lo que llama la atención de esta exposición, que bueno, nos despertó el horror a muchos, pero también ilustra de lo que somos capaces, el hombre es el lobo del hombre, no lo digo yo, lo dijeron filósofos desde hace muchos siglos. Lo que destaca de esta exposición, y de cualquier exposición a la que ustedes vayan de instrumentos de tortura, es que los aparatos diseñados para torturar a las mujeres son indescriptibles, para desgarrarles las entrañas por dentro, para desgarrar la matriz, para desgarrar la vagina, para mutilar los senos. No hay instrumentos de tortura similares para los órganos genitales del hombre, ninguno. Y sí los hay para la mujer. Es parte de esta misma misoginia. No hubo cacería de brujos, aunque algunos hombres los van a acusar de tratos con el diablo y también los van a quemar vivos, pero básicamente es en contra de las mujeres. Y les menciono, 100.000 murieron quemadas vivas en el siglo XIV. La siguiente transparencia. Luego nos dicen que somos brujas, ¿verdad? Jamos, hechizamos con nuestros encantos, y luego nos dicen brujas. Pero bueno, ahí hay como 30 años de diferencia, ¿verdad? Es un muy mal chiste. Bueno, el caso más sonado de la Edad Media es tal vez Juana de Arco, quien se va a tener que disfrazar de hombre para dirigir a los ejércitos franceses en las guerras de los 100 años en contra de los ingleses. Miren, logró muchas cosas, murió muy joven. Nació en 1412, murió en 1431. No, pues una muchachita. Va a ser armada, caballero, es la doncella de Orleans. Va a promover la coronación del delfín de Francia. Le va a dar la corona a Carlos VII. Y sin embargo, cuando es procesada por herejía y por brujería quemada viva, este mismo Carlos VII que le debía la corona no fue ni bueno para decir, oigan, esto es una injusticia. Ya años después va a ser reivindicada es la Santa Patrona de Francia, es Santa Juana de Arco. Pero bueno, eso no quita. Fue una mujer la que encabezó el ejército contra Inglaterra, la que los condujo a la victoria, la que coronó a su rey y la que murió en la hoguera. Acusada no solo de brujería, sino también de herejía, pues claro, no era el rol tradicional de la mujer. Bueno, en el Renacimiento, la educación de la mujer va a decaer cuando se redescubren los principios clásicos, lo que era el papel de la mujer en la antigua Grecia. Con la invención, ya el siguiente siglo, con la invención de la imprenta, con la reforma religiosa que va a traducir a los idiomas cotidianos, vernáculos, la Biblia, va a aumentar el reconocimiento que se va a dar a las personas educadas, incluidas las mujeres. Muchas mujeres van a aprender a hablar griego y latín, aunque se les recomendaba que mantuvieran sus conocimientos en secreto, que no fueran tan listas. Sin embargo, hubo mujeres en el Renacimiento que van a alcanzar una gran preeminencia y van a ejercer su influencia en los ámbitos político y cultural. Muchas mujeres intelectuales, tanto en Italia como en Francia, y les voy a mencionar unas poquitas. Isabel del Este, que es el mejor ejemplo de la mujer renacentista, hay un cuadro bellísimo de Leonardo, va a romper las limitaciones impuestas a su sexo. Las pintoras Artemisia Gentileschi, Elisabetta Sirani, las reinas Catarina de Medici, fue el verdadero poder en Francia, Elizabeth I en Inglaterra, vamos a hablar de Isabela Católica, tanto monta, monta tanto, María Estuardo, Cristina de Suecia, la mística Santa Teresa de Ávila, la primera mujer de letras en Francia, Cristina de Pizán, la filántropa Gracia Méndez en el Imperio Otomano, la capitana y pirata Grace O'Malley en Irlanda. Hubo algunas con interés en la ciencia, tenemos a Sofía Brahe, la hermana del astrónomo, que fue su ayudante, reconocemos al hermano y no a ella. Sin embargo, pues esta participación de las mujeres ni va a cambiar el estereotipo, ni va a cambiar el rol que se le asigna a la mujer en los siglos XVII y XVIII. En el México colonial, nada más para hacer una mención a nuestro país, lo que se va a conjuntar con aquel machismo del que ya hablamos de los aztecas, pues va a ser esta visión de los españoles occidentales y todavía medio medievales y medio renacentistas que van a llegar al país. En México se va a agravar la cuestión femenina, porque la mujer con la que se topa el español va a ser una mujer a la que va a violar, no quiero usar la grosería, pero bueno, todos la conocemos, y eso va a ser la característica, es una mujer vilipendiada, una mujer despreciada, ultrajada, una mujer que además no tiene el valor de la mujer castellana, blanca, que de por sí tampoco tiene muchos derechos. Lo aborda Octavio Paz en el laberinto de la soledad, esta noción del machismo mexicano, y bueno, la mujer va a ser valorada si es madre, la santa madricana, y si no es mi madrecita, entonces es una cualquiera, no importa quién sea. Es una mujer que se va a entregar a los diferentes hombres, porque claro, la mujer indígena va a ser violada por diferentes hombres. Vamos a ver la siguiente transparencia. Aquí tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, esta joven, Juana de Asbaje, hija legítima, como ella misma lo proclama, que nació en México en 1651, a pesar de la oposición aprendió a leer y escribir, y muy pronto, a los tres años, se disfrazaba de niño para ir a la escuela con sus hermanos, para asistir a la educación de sus hermanos. Como tenía interés intelectual, pues no le quedó de otra más que entrar de monja para tener acceso a la biblioteca, para tener acceso al conocimiento. Va a entrar a la orden religiosa de las Jerónimas y va a tener un debate con el obispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz, que la va a instar, acuérdense de esta correspondencia con Sor Filotea, que le ponga fin a sus intereses seculares cuando va a abogar por los naturales de la mujer. Y no nos olvidemos de lo que escribe, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, cuando sois la ocasión de lo mismo que culpáis. O sea, nos acusan de ser livianas, de ser castibanas, pero bueno, así nos quieren, ¿verdad? Va a morir, va a tener que renunciar a su biblioteca, va a tener que renunciar a sus estudios científicos y a sus estudios seculares y finalmente va a morir en 1695, pues, contagiada de la peste por la cual murieron varias de sus compañeras. Después del siglo XVII, bajo el impacto del puritanismo y el calvinismo, el rol de la mujer va a decaer. Y nuevamente en el siglo XVIII, la Ilustración y la Revolución Francesa van a cambiar la condición femenina. La siguiente transparencia, por favor. En la Revolución Francesa participan las mujeres. En la toma de la Bastilla participan las mujeres. Las demandas por igualdad, libertad, que proclaman los enciclopedistas franceses, los filósofos y Voltaire, van consideradas como derechos universales para hombres y para mujeres. El filósofo revolucionario Condorcet escribió en 1790 un ensayo sobre la admisión de las mujeres a plenos derechos ciudadanos. Está considerado como el primer autor que abordó explícitamente la condición política y social de la mujer en la sociedad. La siguiente transparencia. En el mundo angloparlante, el primer manifiesto feminista fue el escrito por Mary Walsonscraft, que se llamó Reivindicaciones de los derechos de la mujer, escrito en 1792. Sin embargo, tiene poca influencia entre sus contemporáneos, especialmente británicos, porque le tienen horror a las ideas ilustradas francesas y la consideran que está imbuida del espíritu de la ilustración. Entonces, bueno, lo va a escribir, pero es poco lo que va a lograr la mujer británica. Y si bien la Asamblea Nacional Francesa y si bien la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de esta Asamblea Francesa hablan de la igualdad de derechos del hombre y la mujer, una vez que Napoder y establece el Código Napoleónico, nuevamente va a restringir el papel de la mujer en la sociedad. Va a abocar nuevamente el papel tradicional. Las va a supeditar nuevamente a lo que sería el concepto de patria potestad que viene desde los romanos, que depende del marido o que depende de cualquier varón en su familia. En el siglo XIX, sin embargo, con la Revolución Industrial van a venir cambios radicales, no sólo a la condición de la mujer, sino a la condición de toda la sociedad, de toda la población y de todos sus estratos. La Revolución Industrial va a impactar la vida de hombres, mujeres, niños, ancianos, de ricos y de pobres. El cambio de la producción de la manufactura casera a la industrial fabril va a destruir a la familia como la unidad económica. Antes se producían las casas. Todo mundo en una casa, en una sociedad preindustrial, todo mundo trabajaba, hombre, mujer y niños, pero trabajaban en la casa, cultivaban la huerta familiar, tejían la tela en casa, preparaban los alimentos en casa, preparaban mi calalfarería en casa o si no, en las ferias locales. Con la Revolución Industrial esto se acaba. Hombre, mujer y niño tienen que salir de la casa y tienen que ir a trabajar a las fábricas. Van a trabajar en minas, van a trabajar en talleres, van a vivir en zonas marginadas, en condiciones infrahumanas, hombres, mujeres y niños. Y podríamos armar una plática en particular sobre la cuestión infantil a raíz de la Revolución Industrial y verían cosas espantosas. Bueno, muchas mujeres del nuevo proletario industrial vivieron en niveles de subsistencia, porque ahí empieza una discriminación en la paga hacia la mujer. Con jornadas laborales de 16 horas, con bajo un sistema de explotación, mientras tienen hijo tras hijo y no hay un derecho laboral que pueda proteger inclusive el derecho a la maternidad. Vamos a ver la siguiente transparencia. Eran tan terribles las condiciones de vida en la sociedad industrial en Inglaterra antes de que entrara una legislación. Y en circunstancias, la de los niños y la de las mujeres, que en 1842 el Parlamento va a crear una comisión para investigar estas condiciones de vida. Entonces, ahí tienen ustedes el testimonio de una chica, era inválida, y era una chica que tenía un problema con sus piernas, tenía que andar ayudada de un bastón que tenía 17 años que se llama Patience Kershaw. Entonces, bueno, ahí lo pueden leer lo que ella dice. Yo nunca fui a la escuela de día, nada más fue el catecismo, pero no se leería escribir. Voy a acabar, o sea, entro a la mina a las 5 en punto de la mañana y salgo a las 5 de la tarde. Trabajo una jornada de 12 horas. Toma su desayuno de avena y leche primero, se lo come en su casa, serán las 4 de la mañana, camina a la mina, trabaja todo el día y de regreso a su casa se come un pan en el camino a la casa. Nunca descanso, nunca paro, no como nada más hasta llegar a la casa y después se no, papas y carne. Bueno, no todos los días se no carne. Trabajo con la ropa que tengo, es decir, no yo de ropa, la ropa que usa es la ropa con la que va a trabajar día tras día tras día. Claro que las condiciones no son sanitarias, no hay buena iluminación, no hay seguro, no hay indemnización, etcétera, etcétera. A pesar de las buenas intenciones del Parlamento, sin embargo, vean cómo la comisión que tiene que hacer la investigación la va a describir. Es un objeto, no es una persona, es un objeto ignorante, sucio, rasgado y de apariencia deplorable. Y es una mujer trabajadora. Estas condiciones de explotación van a provocar que la opinión pública pues investigue, empiezan a crearse instituciones filantrópicas y finalmente, y no crean que tampoco por tan buena voluntad, sino bajo la presión del socialismo que empieza a crecer como reacción a las condiciones de la industrialización, se va a empezar a dar una legislación que le ponga un límite a estas condiciones con la intervención del Estado. El mismo Estado va a empezar a legislar cuando el capitalismo originalmente establecía que el Estado no interviene en las reglas fuerzas del mercado ni la oferta y la demanda y no legisla, finalmente los gobiernos tienen que intervenir. No es porque sean muy compasivos, le tienen miedo a lo que promueve Carlos Marx. En el otro extremo de la escala social, las mujeres de la próspera clase media van a aprovecharse de las concepciones de femineidad y del rol de la mujer en sociedad. Dar a luz procurando evitar llenarse de hijos, tener un buen número de sirvientes y ser un adorno del estatus del marido, pues serán prácticamente un objeto de adorno del marido. La castidad y la conciencia de recato van a ser sus mayores virtudes. En las niñas, y estoy hablando ya de una sociedad victoriana, las niñas van a ser educadas a que sean inexpertas y frágiles. Su educación era superficial, no se les estimulaba su curiosidad intelectual, que no se interesaran por la aplicación de cosas prácticas. En el México del siglo XIX se daba a las hijas recomendaciones sobre cómo debería de ser el comportamiento de la mujer honesta. Pero hay un problema, es la época del imperialismo y todos los jóvenes con recursos se quieren ir a las colonias, a las posesiones para hacer la vida. Se van a Australia, se van a Estados Unidos, se van a Canadá y entonces se crea un problema de que no hay suficientes jóvenes buenos, de buen nivel, decentes, cazaderos. Y entonces los padres de familia de niñas se empiezan a preocupar cómo le hago para que mi hija haga un buen matrimonio, qué adornos le tengo que poner para que esta niña sea más atractiva porque ahora nuevamente hay más mujeres que hombres. Entonces, por un lado en las clases altas y no crean que por curiosidad intelectual, sino más bien por el mercado de esposos, pues empiezan a preocuparse porque las niñas tengan un barniz de cultura, tengan mejor educación para que se puedan conseguir un mejor marido que vaya a las buenas universidades, que vaya a Cambridge, que vaya a Oxford, que vaya a Eton. Y en las clases en que muchos hombres están formando parte de los ejércitos imperiales, pues las mujeres tienen que ponerse a trabajar y van a conseguir mejores trabajos y tienen un poco de preparación, secretarias, eventualmente enfermeras, maestras de párvulos, que empiecen a trabajar en las labores clericales. Aún un ama de llaves de un próspero negociante tenía que tener algo de conocimientos, tenía que saber cómo administrar la casa, tenía que saber cómo llegar las cuentas, tenía que poder sacar presupuestos o la institutriz que educaba a los niños, ya no era nada más la niñera, tenía que sentarse con los niños y enseñarles buenos modales, ayudarles con las labores de la escuela, explicarles alguna cosa, pues bueno, la película lo caricaturiza un poco, pero pues ahí está Mary Poppins, ¿verdad? La siguiente transparencia, por favor. Esto sería pues la mujer decente, de sociedad, victoriana, pues el vestido, el corset, talle de avispa con crinolinas, hay estudios de sus esqueletos totalmente deformados por las varillas de ballena que tenían que traer encima para ser atractivas, bien peinadas. Les iba a poner una transparencia de los diferentes peinados de la mujer decente de finales del siglo XIX, pero bueno, es darle mucha cuerda a lo mismo. La siguiente transparencia, por favor. ¿Mande? Sí, empiezan a finales del siglo XIX, una comodidad de la vida moderna, una comodidad de la vida moderna, no creo que se bañaban muy seguido. Sí, los perfumes, pero los perfumes son antiquísimos. Bueno, aquí tienen ustedes una transparencia en el caso de México, pues de una mujer de clase alta. La historia oficial, el mito de la historia oficial en México pone que el corregidor la va a encerrar bajo llave. Están coludidos el corregidor y la corregidora. La corregidora no sabía escribir, sabía leer. A las niñas se les enseñaba a leer para que leyeran el catecismo, el misal. Sabía escribir. La va a encerrar el marido, no porque él no esté coludido, él está tan coludido como ella, sino para que ella no vaya a ser indiscreta con los planes de la conspiración. Y ella, recortando periódicos y libros, les va a mandar los mensajes a los caudillos insurgentes. Ella, con su dinero, va a sufrogar los primeros movimientos hacia la independencia. Ella es mecenas de la independencia de México. Y ella va a estar encerrada en el convento de Santa Clara de 1813 a 1817 por haber conspirado contra el gobierno realista. Hay otra mujer importante en la independencia de México que es Leona Vicario y bueno, ustedes díganme los nombres de otras más. Son muy pocas. Pero bueno, Doña Josefa tal vez sea representativo, no crean que todas eran dedicadas nada más a la cocina y al bordado. La siguiente transparencia, por favor. aquí están algunas fotografías de mujeres trabajadoras en Europa a finales del siglo XIX. Ahí tenemos a una que sale con un maletín, enfermera probablemente, algunos estudios de medicina, luego tenemos a una dependiente en una tienda y finalmente tenemos ahí a una maestra. No querían que las mujeres trabajaran en el servicio postal porque se tenía miedo que abriera cartas que tuvieran contenidos que no fueran apropiados para su pudor, entonces no podían trabajar en el servicio postal. Y como ya les mencioné, como hay necesidad de que tengan algo de educación, en 1848 se abre la primera universidad femenina en Inglaterra que es el Queen's College y eventualmente se van a abrir la Universidad de Gilton de Newham y eventualmente se van a incorporar a la Universidad de Cambridge. En Estados Unidos desde 1830 se abrieron instituciones universitarias femeninas y para 1860 algunas ya eran universidades mixtas. Para 1900 el 70% de las universidades norteamericanas ya eran para hombres y para mujeres. Sin embargo hubo ciertas áreas de estudios que estaban vedadas para la mujer. Se les encarrilaba para que estudiaran carreras femeninas, no las tengo que mencionar, todas las conocemos. Había otras que decían bueno, pues que estas no vas a poder con las matemáticas, la química es muy difícil. Sin embargo, bueno, ya hay un acceso a la universidad. Dentro de estos ámbitos a finales del siglo XIX con la participación de la mujer ya en la vida abiertamente laboral, en estos oficios, en las universidades, se empieza a dar un movimiento por los derechos cívicos de la mujer, que es el movimiento sufragista femenino. Querían mejorar la condición femenina, el derecho de la madre para mantener la custodia de sus hijos, reformas a las leyes de matrimonio y divorcio, derechos a la propiedad y sobre todo el derecho al voto. La siguiente transparencia, por favor. Pues aquí tengo mítines, fotografías de mítines sufragistas, las tildaban de locas, o sea, no les hacían nada de caso. Pero esto va a cambiar con la Primera Guerra Mundial, esta guerra total que es a las poblaciones de todos los países involucrados, que lleva al frente de batalla a cientos de miles de hombres que tienen que abandonar sus labores, tienen que abandonar el campo, tienen que abandonar la fábrica, tienen que abandonar sus puestos y alguien tiene que mantener a la nación funcionando y en muchos casos este papel va a recaer en las mujeres. En oficios, en trabajos que no eran femeninos, no nada más como enfermeras. Y esta participación de la mujer en la Primera Guerra Mundial, cuando acaba la guerra y se les dice, bueno, muchas gracias y regresense a sus casas. La posición de las mujeres sufragistas va a ser, no señor, participamos igual que los hombres, peleamos igual que los hombres y queremos el derecho al voto. Y los estados más progresistas, Inglaterra, Estados Unidos, se los van a conceder. La Alemania de Weimar, la República de Weimar también, ya luego Hitler se va a encargar de regresar a la mujer a la casa. Entonces, bueno, esto sería en la trayectoria hacia el siglo XX. Ahora, qué pasa en este siglo en el cual, bueno, la mayor parte de los aquí asistentes nacimos en su segunda mitad. Vamos a ver qué es lo que sucede con la cuestión femenina. Disculpenme de esto, pero si no tomo algo de líquido caliente, no puedo hablar como perico, entonces, bueno. Apenas en el siglo XX, apenas en nuestros días, la cuestión femenina ha impuesto su presencia en la conciencia común como nunca antes en la historia de la humanidad. El mundo contemporáneo se plantea hoy en día la causa de las mujeres como una de las grandes causas de la civilización. Y en muchos lugares del mundo, y ahorita vamos a ver algunos, las mujeres siguen tan encerradas, tan limitadas, tan discriminadas, tan explotadas, como lo fueron sus madres, abuelas, bisabuelas, etcétera, etcétera, durante generaciones. El siglo XX ha presenciado los cambios más rápidos en el estatus y en el papel de la mujer, no sólo en los países industrializados, sino en países que hablamos que están en procesos de industrialización, ha afectado los patrones familiares, los derechos cívicos, políticos, sociales, el acceso a la educación. El modelo occidental de familia, que es el de la mujer ya más participativa y con derechos y participación democrática, se está imponiendo en otras partes del mundo por las buenas y por las malas, para bien y para mal, gracias a la globalización, gracias al desarrollo económico y especialmente gracias a la tecnología. Vamos a hablar de este mes pasado que hubo elecciones en Arabia Saudita, no participaron las mujeres, pero ya hubo elecciones en Arabia Saudita, en las elecciones ahorita en Irak también participó la mujer y estas son nociones occidentales, estos conceptos de democracia y participación del ciudadano en el proceso electoral y por supuesto participación de la mujer son conceptos totalmente occidentales. La siguiente transparencia, por favor. Dos precursoras de la reflexión sobre la situación de lo femenino son estas dos mujeres, de una, estoy segura que han oído hablar todos, Simone de Beauvoir y la otra es una intelectual alemana que se refugió en Estados Unidos en los albores de la Segunda Guerra Mundial y bueno, vive hasta hoy en día. Simone de Beauvoir estableció que la mujer siempre fue el segundo sexo, así se llama su libro también, es decir, no plenamente ser humano, no ser para sí misma como le es el hombre, sino con una existencia para satisfacer las necesidades y los deseos masculinos. Tal como se aclara en la creación de Adán y luego la Eva de la Costilla para que el hombre no esté solo. La lucha contra estas ideas y las prácticas del patriarcado que pretenden justificar la exclusión del género femenino es la razón de la existencia del feminismo, que para Simone de Beauvoir es un movimiento político, social y teórico, que nace en primera instancia para luchar por la igualdad con los hombres, dejar de ser seres para otros y ser, convertirse en seres. Por otra parte, Gerda Lerner fue precursora de los estudios sobre el papel y la opresión femenina en dos obras muy importantes que va a escribir. Una se llama La creación del patriarcado y la otra se llama La creación de la conciencia femenina, en los que analiza el papel de la mujer que es equiparable con el de los vencidos o los dominados, pues tradicionalmente se consideraba que la fuerza física del hombre era representativa de su superioridad en todos los demás aspectos de la persona humana. Para Lerner, la misoginia nutrió constructos en los que el miedo al otro ocupó un lugar preponderante y las distintas culturas justificaron a través de la religión y de la política la supeditación de la mujer al poder del hombre. Hoy, la ONU establece que la mujer tiene los mismos derechos ciudadanos que el hombre. Sin embargo, no todos los países han otorgado el derecho al voto a la mujer. Se van a sorprender de unos, Liechtenstein, y otros, pues, le dan derechos de voto, pero pues restringidos. Pueden votar para ciertas elecciones, no pueden ser votadas para ser presidentas de la república. Y en otros casos, el tener derecho al voto, pues, no les va a llevar el poder político. La siguiente transparencia, por favor. Ha habido algunas mujeres, ustedes ahí las reconocen, que han sido cabezas de gobierno. Indira Gandhi, Golda Meir, Benazir Bhutto, Margaret Thatcher, Mary, Mary, este, ahorita les digo el apellido, Mary Robinson en Irlanda, hasta hace 10 años era la primera ministra de Irlanda. Pero, ¿cuántas son? ¿Cuántas mujeres gobiernan a los países? La participación política en la mujer en Occidente, sin embargo, más bien se ha restringido a cargos de gabinete, a puestos de diputadas, senadoras y de gobernadoras. Pocas han sido presidentas, pocas. Pocas han sido primeras ministras. Y donde hay reinas, en Occidente, el papel es simbólico, no dice absolutamente nada, no gobierna. Isabel en Inglaterra no gobierna, Margarita en Dinamarca no gobierna, Beatriz en Holanda no gobierna, gobiernan los primeros ministros. Aún en el ámbito de la educación, ¿qué mejor actividad femenina que la educación? Bueno, el cargo de ministro de educación en la mayor parte de los países no está en manos de mujeres, está en manos de hombres porque es un cargo político. Tiene poder político más que el poder académico. Y puesto que la educación es un medio directo para mejorar la condición femenina, la igualdad de oportunidades educativas es una cuestión que provoca grandes discrepancias. Vámonos otra vez al pasado. En las grandes mitologías de casi todos los pueblos se atribuye a las mujeres la suprema gloria literaria de crear alfabetos y de inventar los idiomas. La plegaria hindú a la madre de Krishna inicia invocando diosa de logos, madre de los dioses, creadora única e inteligencia, madre de las ciencias. Se atribuye a la diosa Isis de Egipto haber dado el alfabeto a su pueblo, al igual que hizo Medusa con Hércules en Grecia y la diosa y sacerdotisa India Kali al inventar el alfabeto sánscrito. Una de las novelas más antiguas del mundo que se llama El cuento de Henji fue escrito por la señora de Maharasaki en Japón en el siglo XI y estos ejemplos muestran que la mujer ocupó una vez hace mucho un lugar preponderante en la sabiduría antes de que la sociedad le negara el derecho a la educación condición que ha llegado a prevalecer en nuestros días. La ONU ha establecido que el acceso a la educación es un derecho humano básico. Sin embargo, fuera del ámbito legal hay una gran diferencia de oportunidades entre sexos. En países con altas tasas de analfabetismo el mayor porcentaje de analfabetas son mujeres, no hombres. De acuerdo a la UNESCO que en 1990 llevó a cabo un estudio de 948.1 de habitantes entre la población adulta del mundo que era analfabeta dos terceras partes eran mujeres. Por regiones la cifra es mayor en países en vías de desarrollo. La falta de educación conduce a una falta de acceso al progreso económico y tecnológico a mejores niveles de salud atrapando a la mujer analfabeta en un círculo vicioso de pobreza, embarazos frecuentes, mala salud, desconocimiento de la ley, impotencia y sobre todo pues falta de oportunidades de progreso. Aún en los países industrializados cuando hay oportunidades educativas se le da más prioridad a la educación superior del hijo que a la educación superior de la hija. Y a pesar del creciente número de mujeres que año con año ingresan a las universidades hoy en día, su presencia en áreas científicas y técnicas no es tan representativa como el número de estudiantes universitarias que hay, ya sea por presiones ejercidas por la tradición o por la opinión pública. La oportunidad para que una mujer estudie medicina en una universidad que tiene un número restringido de lugares para aceptar alumnos de primer ingreso es muy pequeña porque el argumento es te vas a casar, no vas a acabar, vas a ocupar el espacio de un buen alumno y finalmente no vas a ejercer. En las clases bajas la oportunidad de que una niña reciba educación es menor a la de un niño y a la mujer se le dice bueno, no es importante que se eduque porque probablemente no va a tener que mantener a su familia. Su futuro estatus socioeconómico no dependerá de lo que ella gane, sino va a depender de lo que gane su marido. Su carrera profesional va a ser de corta duración, en mi época se estudiaba MMC, ¿sí? Ustedes también oyeron esta carrera importante que se llama Mientras me caso. Bueno, su carrera profesional va a costar, no se va a recibir, no va a haber una reivindicación del dinero invertido en su educación, ni del esfuerzo, ni de la energía. Sin embargo, cada vez son mujeres cabezas de familia. En nuestro país, vamos a hablar también, en el mundo también. Existe una correlación positiva entre la educación que recibe y el trabajo que se desempeña. Y mientras más educación reciba una mujer, pues va a tener mayor motivación para continuar con la vida profesional. Ahora, al contrario de todo lo que se considera de que la mujer no ha contribuido a la economía, siempre ha trabajado. Esta noción de la mujer que sale a trabajar es una noción que usamos hoy en día, pero la realidad es que siempre trabajó. Lo vimos en las sociedades primitivas como agricultora, como artesana. En la Edad Media la mujer era campesina. En la sociedad preindustrial la mujer hacía en su casa los objetos de uso de su familia con los que se comercializaba. Y ya con la Revolución Industrial, pues la mujer se incorporó con mayor presencia en la fuerza de trabajo porque era fuera del hogar y por primera vez empezó a recibir un salario. Tal vez menor al que recibió el hombre haciendo exactamente lo mismo. Pero en el siglo XVIII la mujer, al igual que el hombre, sobre todo cuando no eran estos estatus altísimos que tenían una renta fija, hombres y mujeres trabajaron al igual. La diferencia en las sociedades industriales es que la mujer trabaja fuera del hogar y pues está recibiendo un salario independiente. Ahora, conforme cambia la noción de que el trabajo tiene que ver con fuerza física, más bien tiene que ver con destreza, con habilidad, con preparación, pues hay sectores laborales que se abren al campo de las mujeres. Ya no nada más secretaria, enfermera y maestra de párvulos, sino trabajos de oficina, distribución, administración, el sector terciario en las economías modernas. Es decir, tenemos el ejemplo que usó la Unión Soviética de una mujer astronauta en los años setenta, sesentas, cuando empezaba la carrera espacial que era Valentina Tereshkova y bueno, también en los proyectos de la NASA de Estados Unidos ha habido varios ejemplos de mujeres que han sido astronautas. En mujeres casadas que trabajan cada vez es mayor, no nada más porque tienen una profesión, sino porque además mantener el nivel de vida y ahora implica que dos tienen que aportar el salario para la casa. Sin embargo, en muchos países haciendo el mismo trabajo las mujeres reciben un salario menor que el hombre a pesar que las constituciones como la nuestra establecen como el artículo 123 capítulo 7 para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta el sexo ni la nacionalidad. ¿Cuáles serían los retos actuales para la mujer? ¿Qué sucede hoy en día al bores del siglo XXI? Los retos actuales que enfrentan la mujer son en primer lugar el final de la discriminación. que aunque la ley establece que hay igualdad entre hombres y mujeres en la práctica esto es una quimera para la gran mayoría de las mujeres en muchos de los países industrializados y en los envías de desarrollo. La causa de esta discrepancia y mulgación en muchos países de leyes discriminatorias o injustas, la falta de empeño político y económico para cumplir las reformas jurídicas, la falta de prioridad que se da a los asuntos de la mujer, el prejuicio, la tradición, las creencias culturales arraigadas en la sociedad, la lentitud para aplicar las nuevas leyes, la falta de información, verás, sobre la forma en que funciona la sociedad. Muchas mujeres, sobre todo en los países en desarrollo, desconocen sus derechos ante la ley, no entienden los procedimientos legales, claro, si está restringido su acceso a la educación, pues no van a leer la Constitución para ver qué dice el artículo primero de las garantías individuales, que ante la ley en México todos somos iguales. Es por ello que tanto educación como ofrecer servicios legales gratuitos para la protección de los derechos de la mujer y que los hombres aprendan a reconocer y respetar la igualdad de la mujer ante la ley son una prioridad. La doctora Nafi Zadik, directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, declaró, ningún cambio fundamental en favor de la mujer será sin que se produzca un cambio masivo en las actitudes masculinas. Es más que una cuestión filosófica. Los hombres controlan los sistemas jurídico, administrativo y financiero que en efecto niegan a un gran número de mujeres el derecho a poseer tierras, heredar propiedades, establecer créditos, abrazar profesiones o destacarse en los negocios. También declaró la misma doctora, cuando las mujeres sean valoradas de manera apropiada por todas las cosas que hacen, solo entonces su papel como madre será respetado y se encontrarán recursos para proteger sus vidas y su salud. Para sorpresa nuestra, prevalecen estereotipos sexuales que mantienen el status quo y denigran el papel y el potencial de la mujer en la sociedad. El idioma, la educación, los medios de comunicación, la publicidad y las artes glorifican los papeles tradicionales y las mujeres mismas se han hecho insensibles a su propia imagen de inferioridad. Aquí me cayó como anillo al dedo, no sé si a usted le llamó la atención, una fotografía en la sección local del norte del lunes 14 de una feria cárnica que hubo en Cintermex, de una feria donde estaban promocionando la carne de cerdo de primera calidad. No sé si ustedes vieron la foto, a mí me indignó dos preciosas sedecanes con vestidos pues muy atractivos porque eran muy sexys porque dejaban la espalda al descubierto. Tenían marcado en la espalda, quiero suponer que era pintado y no como se marcaba antiguamente las marcas, decía la carne de cerdo es de primera calidad. Y esa era la propaganda en Cintermex, en Monterrey, hace dos semanas y un día de una feria cárnica. No les quiero decir las expresiones de los funcionarios públicos de alto nivel que las estaban observando, si tienen curiosidad pues busquen el periódico del lunes 14 de febrero, Día del amor y la amistad. Bueno, nada más echenle un ojo a lo que es eso. ¿Qué les puedo decir de la televisión, de toda esta propaganda, todos los productos que se venden con mujeres sensuales? ¿Sí? Vamos a hablar de palabras, de lenguaje. En el diccionario de Española de la Real Academia de España de la edición de 1984, o sea, hace 20 años, la voz hombre ocupaba dos tercios de página y la de mujer 17 líneas, con diferencias de criterio y asociaciones implícitas. Vean las definiciones de hombre. Hombre público, el que interviene públicamente en los negocios políticos. No quiero decir lo que es mujer pública, ¿verdad? Gentil hombre, gentil hombre, gran o grande, hombre, el ilustre y eminente en una línea. Ser uno hombre para alguna cosa es ser capaz de ejecutar lo que se dice o ofrece, obtener las cualidades y requisitos convenientes para el desarrollo de lo que se trata. Ser uno mucho hombre es ser persona de gran talento e instrucción o de gran habilidad. Para la mujer, ¿qué es una mujer de gobierno? Es la criada, que tiene a su cargo el gobierno económico de la casa. ¿Qué es la mujer del arte? No es la artista, no es literata. Es la mujer de la vida airada, la mujer del partido, de la mala vida, del mal vivir o la mujer de punto que es ramera. La palabra mundanada, perdida o pública. ¿Qué es tomar mujer? Pues es contraer matrimonio con una mujer a la que voy a usar. Las definiciones más elocuentes, sin embargo, se encuentran en el Oxford English Dictionary. De mujer se dice lo siguiente, con alusión a las cualidades que se atribuyen por lo general al sexo femenino, como la mutabilidad, las actitudes caprichosas, la propensión a llorar, así como su posición de inferioridad o sujeción. Esta es una de las definiciones de mujer en el Oxford English Dictionary. No debe de sorprendernos la percepción que la sociedad tiene de la mujer y en la mayor parte son una percepción negativa más que positiva. En el mejor de los casos son madres, los amas, el fogón, pasándose por alto su capacidad profesional o de otro tipo. A veces nada más se les considera amas de casa. ¿En qué trabajas? Pues en nada. ¿Cómo que nada? No, pues es que soy ama de casa. Bueno, ¿y qué haces? Bueno, pues no hago nada. Lo que hace importante lo hace mi marido, él sí trabaja. Yo lavo, plancho, educo a los niños, voy a la tintorería, hago de comer, soy enfermera de noche, le hago de psicóloga, soy chofer de todos, soy paño de lágrimas, pero soy ama de casa. O sea, no hago absolutamente nada. O objetos sexuales prescindibles. Aunque una mujer sea inteligente, aunque una mujer sea profesionista, aunque una mujer sea prestigiosa, su reputación va a ser más bien porque sea bonita, porque sea atractivo, porque sea frívola o porque sea frágil. Sí, y bueno, vamos a ver en nuestras páginas rojas la percepción que se tiene de los delitos sexuales, de las violaciones y bueno, pues siempre queda la duda si no fue ella la que lo provocó, ¿verdad? La saldita corta, la ropa entallada, le hizo un guiño, de cierta manera. Estos ejemplos de la percepción subrayan la medida en que se desconoce y se menosprecia la contribución de la mujer a la sociedad en contraste con los informes de la ONU en el que se afirma lo siguiente. Las mujeres constituyen la mitad de la población mundial. Si somos 9 mil millones de seres humanos, 4 mil 500 millones son mujeres. Realizan dos terceras partes del trabajo, perciben una décima parte de los ingresos y poseen menos de la centésima parte de los bienes, esta mitad de la población mundial. La tercera parte de los hogares de todo el mundo están encabezados por mujeres a las que no se les debe de dar educación porque como se van a casar y alguien las va a mantener, perdón, una tercera parte de los hogares mundiales son mantenidos por mujeres. La siguiente transparencia. Esto es hoy en día, hoy. En China tener una hija es una decepción, no les tengo que hablar del apóstol o hijo y el genocidio de niñas que se ha dado en China desde hace 20 años, vean las noticias en el periódico de esta semana donde hablan del grave problema que hay en China de una proporción de 140 niños por cada 100 niñas. Los abortos que se hacen con el ultrasonido, el gobierno chino acaba de prohibir que se hagan estos ultrasonidos para determinar el sexo del bebé porque a pesar de comunista, a pesar de que para Mao Tse Tung las mujeres eran la mitad del cielo, China es una sociedad tradicional donde los hijos se van a hacer cargo de sus padres y si solo pueden tener un niño, prefieren tener un hombre y que la nuera se encargue de los suegros porque la hija va a tener que atender a los papás de alguien más. Entonces hay un infanticidio. O se dan a las niñas chinas abandonadas en adopción. Son repletos los camiones de turistas europeos que van a China al tour de recoger una bebita y aprovechan las bellezas de China, se quedan dos semanas, dejan sus euros y se llevan a las niñitas a Europa porque en China están abandonadas especialmente en las zonas campesinas. Les puse la foto de Masako, esta mujer diplomada por Oxford, diplomática, estuvo en Harvard, que tiene un grave problema en Japón porque tiene una sola hija y ha abortado no sé cuántas veces y tiene toda la presión del palacio porque tenga un hijo varón para que herede el trono del crisantemo aunque la divinidad del emperador japonés viene de la diosa diosa a Matsurazu que es la diosa de la vida. Entonces la sacralidad del emperador la dio una diosa ancestral pero la herencia es sálica, la mujer no tiene derecho al trono entonces ahí hay un grave problema en Japón, una sociedad machista donde los derechos de la mujer han estado bastante no menospreciados. ¿Qué les puedo decir de las mujeres afganas con los talibanes? No me tengo que ir a Afganistán, puedo irme a otros rumbos de África o de Asia. Y ahí está la foto de dos mujeres que gracias a la presión internacional fueron absueltas de ser lapidadas por tener hijos de matrimonio. La chica, la joven que está abajo que se llama Amina Laval era divorciada y tuvo un bebé fuera de matrimonio y bueno la condena de la sharia de la corte islámica era la lapidación. Mi pregunta es ¿y el hombre que la embarazó? ¿Soltero o casado o viudo o divorciado ¿dónde está? ¿Por qué no lo lapidaban a él también? El bebé tiene padre y madre. Bueno, gracias a la presión internacional en el 2003 fue condenada pero bueno se levantó la sentencia. La segregación en contra de la mujer continúa. Continúa inclusive dentro del mismo matrimonio. Hay muchos países donde las niñas son obligadas a casarse, sufren la mayor discriminación en manos de quienes más supuestamente deberían de quererlas. Vamos a hablar de las violaciones en México, vamos a hablar de las violaciones en Monterrey. La mayor parte de las violaciones en contra de niñas menores de edad, bueno de niñas, las cometen sus propios familiares. El hermanastro, el tío, el padrastro, el abuelo, etcétera. No son desconocidos en las calles que las secuestran y las violan. En África, muy jovencitas se llevan a cabo operaciones para extirparles el clítoris para que no tengan placer a la hora de tener relaciones sexuales supuestamente para garantizar su fidelidad. En la India, si la familia del novio no recibe la dote prometida o no recibe más de lo que ya se negoció, se casan con la chica y las matan. Antes se les quemaba vivas en la pira fúnebre del marido en la famosa SUTE, que fue abolida por el régimen inglés. Ahora hay miles de casos en la India donde jovencitas son asesinadas por la familia política porque no recibieron la dote que esperaban recibir. esto exige presionar a los gobiernos para imponer una igualdad de la mujer tanto en derecho civil como en el derecho penal. En muchos países se han adoptado leyes para facilitar el acceso a la mujer a los medios de producción, al empleo remunerado, a la capacitación. Se promueve y garantiza la protección, las condiciones seguras en el trabajo. Sin embargo, de acuerdo a la ONU, en ningún lugar del mundo ha dado aún plenamente esta reforma. No quiero mencionar las muertas de Juárez, no quiero mencionar las muertas en la frontera sur de México, en Guatemala. Esto lo pueden ustedes encontrar todos los días en el periódico. Germán de Esa lleva un conteo desde cuando está pidiendo al procurador de justicia que intervengan para resolver el caso del feminicidio. Ya no son las muertas de Juárez, ya es feminicidio equiparable con etnocidio, con genocidio. ¿Qué se debe de hacer para terminar esta visión un poco lúgubre? Bueno, en primer lugar, en la medida en que prevalezcan los estereotipos sexuales, pues va a percibir esta misma discriminación. Comenzando por la unidad familiar, la igualdad de derechos y responsabilidades exige que se eliminen los estereotipos sexuales de la legislación laboral, que la mujer se integre al trabajo y a la familia, que haya una reciprocidad si trabaja igual que el hombre, que la carga del trabajo en el hogar sea también un trabajo repartido. El idioma y el derecho deben deshacerse también estereotipos sexuales, se deben de revisar los textos en los que enseñamos a nuestros niños. Vean algo muy importante, las mismas mamás lo hacemos, lo vimos con los estereotipos con los que empezó la plática, ¿verdad? Los niños no lloran, el niño juega con carritos, la niña con muñecas. Hubo una polémica en Estados Unidos hace unos 10 años cuando salió al mercado una Barbie que hablaba. ¿Y qué decía esta sabia muñeca parangón de la femineidad para las niñas? Las matemáticas son difíciles. Por supuesto que hubo un movimiento de protesta para que le quitaran la grabadorcita a la Barbie para que no dijera que las matemáticas son difíciles. Bueno, vamos a ver la propaganda del Wonderbra. O sea, estos también son los estereotipos, ¿verdad? Es lo que queremos combatir. Sin embargo, el cambio pues no debe ser de la legislación, debe de ser de la idiosincrasia, de una mayor participación de la mujer, la mujer misma debe de empezar. ¿Cómo? En el hogar, con la educación de los hijos, en la igualdad de trato y de oportunidades a hijos y a hijas, no porque sea niña no va a tener estudios superiores o que estudie una carrera mientras se casa, en el medio ambiente con una mayor participación ciudadana, con mayor conciencia, asegurando la igualdad de derechos para la mujer de acuerdo con las leyes nacionales, protección legal de acceso a la mujer a la propiedad de la tierra, al crédito, a la capacitación, a las inversiones, a ingresos, a nivel de igualdad con el hombre. La clave es la educación. La siguiente transparencia, por favor. Hay un refrán muy sabio que dice que si se educa a un hombre se educa a una persona. Si se educa a una mujer se educa a toda la familia. Existe una correlación directa entre educación, salud, poder económico y político, ejercicio al derecho al voto. La educación determina el acceso de la mujer al empleo remunerado, a su capacidad productiva, a su salud en general, al control de su fecundidad, al tamaño de la familia, así como la educación y la salud que la familia misma va a recibir. Se ha establecido que las mujeres que tienen siete años de educación o más tienden a casarse por término medio cuatro años más tarde. Tienen 2.2 hijos menos que la mujer sin educación. Asimismo, la educación desempeña un papel crucial en la supervivencia del niño pues mujeres que no han recibido educación tienen dos veces más posibilidades de perder a los niños y por supuesto que si no tienen información los niveles de salud van a ser menores. La educación ayuda a la mujer a superar los prejuicios sociales asumir el control de su vida y a mantener su condición e identidad después del embarazo lo que le permite participar más a fondo en la vida pública de su comunidad. Le da a la mujer el derecho a elegir. La educación es el arma más importante para combatir los estereotipos sexuales y las actitudes discriminatorias. Como conclusión podemos afirmar que el rol femenino no está ni determinado por la biología la biología nos da una serie de funciones ni por una disposición innata a un comportamiento y el cumplimiento específico sino que ha variado de civilización en civilización y en tanto en ciertas culturas la mujer gozó de prestigio y participación en la vida pública y cultural en otras ha sido marginada discriminada y considerada como posesión del padre o del marido. Hoy en día el papel de la mujer ha cambiado radicalmente en las sociedades occidentales cambios que también se manifiestan en culturas orientales o islámicas ante las que los esfuerzos por las autoridades son para impedir la plena incorporación de sus mujeres a la sociedad. Nada más vamos a recordar qué pasó con los talibanes no me tengo que ir muy lejos en el pasado el papel de la mujer en la sociedad afgana bajo el régimen talibán. Sin embargo la discriminación y marginación no ha cesado y la incorporación de la mujer como ciudadano con derechos ha sido lenta y llena de obstáculos. Por ello mismo las mismas mujeres deben promover el cambio y la ampliación de derechos considerados básicos para el ser humano en nuestro entorno y en nuestra sociedad. Nuestra educación y capacitación así como la manera como educamos a nuestros hijos hace el mejoramiento del estatus de la mujer en la sociedad y la posibilidad de ampliar la participación en todos los ámbitos de la vida en una sociedad moderna. Bueno, esto sería la conclusión de esta larga plática. No sé si tengan alguien alguna pregunta un comentario algo que quieran compartir. ¿Alguna pregunta? Maestra, felicidades por su plática muy amena y muy bonita. En México en la actualidad si le damos un valor de 100 al hombre ¿dónde está la mujer? Mire, no quiero entrar en polémicas ni en cuestiones que salen en la prensa hoy. Ha cambiado la participación. Ha habido una mayor apertura. Vamos a hablar de nuestras universidades locales. Hace 50 años cuántas mujeres entraban a la educación. Aquí tenemos o no sé si siga aquí entre los asistentes. Estaba una ingeniera química que fue de la primera la primera mujer egresada de ingeniera química en el tecnológico de Monterrey. Ha habido cambios. Hoy en día más del 50% de las alumnas del tecnológico son mujeres y no en las carreras femeninas. Hay ingenieras, están metidas en carreras difíciles, mecatrónica, ingeniería química, no nada más en letras. Hay mayor participación. Hemos tenido mujeres gobernadoras, hemos tenido mujeres ministras, tenemos mujeres diputadas, tenemos mujeres senadoras. Me preocupa el hecho que un partido político hace años haya declarado que el 30% de las curules tenían que ser femeninas, como si fuera por disposición, porque esto es parte de lo mismo, de que tengo que llenar este hueco, entonces 30% de las diputadas tienen que ser mujeres, debería de ser por el mérito, pero ya hay una mayor participación. La mujer en México colgó el voto en 1954 y la primera elección en la que participó como votante fue la elección de 1958-59 que trajo al poder a Adolfo López Mateos y ha habido un cambio, estamos hablando de 46 años. Por otro lado, vamos a hablar de los, de las zonas más marginadas, vamos a hablar de los niveles de alfabetización, se repite esta constante, los niveles más altos de analfabetismo en México son de mujeres, la expectativa de vida más baja es de mujeres porque dan a luz en condiciones paupérrimas y mueren, no tienen acceso a servicios de salud, no tienen este conocimiento, papeles tradicionales, la mujer para, como dice este dicho horrible, la mujer atrás de la puerta como una escopeta embarazada, hay muchos prejuicios todavía, depende en gran parte, no es nada más las leyes y créanme que hay una disón en nuestro medio laboral, mujeres haciendo el mismo trabajo ganan menos que los hombres, en instituciones educativas en donde un 95% del profesorado son mujeres, los cargos directivos no están en manos de mujeres porque se consideran que son puestos políticos, etcétera, lo que ya mencioné, empieza con nosotras mismas, empieza con nuestra disposición a participar, de romper estos estereotipos, yo estaba a punto de mandar una carta reclamando esta fotografía horrenda de hace dos semanas al norte, lo que pasa es que ya luego me enteré que alguien más le iba a mandar y luego alguien más lo iba a poner en un editorial y bueno, ya iba a estar abordado el tema, pero es oponernos a esto, estas dos chicas o no sé cuántas edecanes más habían sin intermex hace dos semanas, ¿cómo se prestaron? ¿cómo se prestaron a hacer vistas como carne? Eso es a lo que nos hemos revelado, ¿cómo somos carne? No somos nada más carne, o sea, somos muchas zonas. ¿Cuál es la situación? En la sociedad urbana, mayor acceso, mayor conciencia, mayor participación, mayor educación. En la zona rural, más marginada, más explotada, peor en las condiciones de ser vida. Yo nada más quería opinar respecto a lo de la mujer, pienso que está en nosotras mismas el cambio, es la conciencia de que valemos igual que el hombre, que no tenemos por qué sentirnos y tratar de luchar para tener los puestos que queremos. Sí, yo creo que parte de… no es nada más… Está dentro de nosotros. Sí, yo creo que tiene que ser la mujer. Para mi gusto. Sí, o sea, si no empieza la mujer misma, no se va a hacer, no se hizo durante… ¿cuántos siglos? No, no se va a hacer si no es la misma mujer la que se lo propone y la misma mujer que lo exige. A ver, un pequeño reclamo. Yo soy licenciada en letras del tecnológico y no por ser letras, digo, es una carrera más fácil. No, no, se ha de mi historia y todo el mundo me decía mientras te casas y si yo contara lo que fue sangre, sudor y lágrimas, sacar adelante esta carrera y lo que implicó, no era aprenderme de memoria fórmulas matemáticas, que no sé si eso es lo que hagan los ingenieros, pero eran las tareas naturales de la mujer, o sea, o religiosos que entraban a estudiar historia o mujeres. Pero digo, es igual a la mecatrónica, a la ingeniería, es una carrera y es una carrera difícil y nosotros mismas no lo debemos de evaluar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, tienen el mismo valor y no tiene que ver si es de hombre o de mujer. en Estados Unidos la participación de muchachos universitarios en carreras femeninas es inmensa. Bueno, ya no es hablar de la mujer, vamos a hablar de la historia. En México, la historia la estudian las mujeres. Aquí en la facultad, en la Autónoma de Nuevo León, que están con grandes problemas porque tienen muy poco alumno, hay muchachos, pocos. Pero en México es una carrera de mujeres. En Estados Unidos, todos los funcionarios tienen por lo menos una licenciatura que tiene un major en historia. Pero acá en nuestro país, pues como no es una de las carreras ingenieriles que va a traer el progreso económico del país, entonces, ¿quién va a estudiar historia? Pues las mujeres o los sacerdotes que fueron mis compañeros de escuela. Y esta es una distorsión, es el conocimiento en sí y es quitarle estas etiquetas. La enfermería es una carrera de mujeres. Está esta horrenda película de la familia de mi novio, como se llame, con la que ahorita sacaron ¿cómo se llama? Que él es enfermero, entonces todo el mundo lo ve raro porque es enfermero, es ponerle etiquetas y estereotipos que no deben de ser. Pero cuando hay una niña en la casa, le decimos ¿para qué estudiar lo difícil? A lo mejor literatura o a lo mejor historia o a lo mejor filosofía son tan difíciles como astrofísica. Pero ya las catalogamos, son las carreras de niñas. Dedícate, estudia una carrera bonita, trabaja como maestra. ¿Y por qué no decirle que estudia una carrera si tienes la capacidad y trabaja como física nuclear? Pero bueno, es parte de este mismo estereotipo y sí estoy de acuerdo contigo. Yo también vengo de una carrera femenina en donde me sorprendo que un secretario de Estado como Kissinger tiene estudios superiores de posgrado de historia. Todos los presidentes norteamericanos han tenido asesores que son historiadores. Bueno, no importa, pero son hombres, son hombres y mujeres, pero acá lo ponemos en este otro ámbito. Si le dices a la niña quiero estudiar medicina y no, qué difícil, diez años, mejor estudia biología. ¿Por qué no estudias enfermería? Ay, estudia mejor una terapia. Mejor métete a estudiar psicología, es más fácil. Y no es cierto. Pero lo tenemos catalogado, es parte de esto mismo que debe de partir de nosotras mismas. Es el conocimiento por la riqueza del conocimiento y no es que haya cosas fáciles y difíciles. Depende de uno, hombre o mujer. Va a ser fácil o difícil de acuerdo a nuestras capacidades y de acuerdo a nuestra intención de tomárnoslo en serie. Pero bueno. Yo no sé cómo la profesión que conozco más difícil es la arquitectura. Porque no se conozca la arquitectura es otro tema. En la arquitectura ha habido varias mujeres excelentes para la arquitectura. Pero la arquitectura sí se toma como el espacio para que propicie el desarrollo de las personas que es difícil. Sí, yo le quitaría las etiquetas a todo. Empezaría por el lenguaje, ¿verdad? Hombre público, mujer pública. Creo que ese es el mejor. Ese es el mejor ejemplo, ¿verdad? Hay que quitarle todas estas etiquetas. Bueno, pues buenas noches. Yo sí quiero comentar algo. Está muy bonito, muy interesante y como decía la señora, todo depende de nosotros. Yo quiero, precisamente hoy, no sabía que vendría a esta junta, a esta reunión, que me pareció un regalo de mi amiga porque me fascinó. Pero sucedió algo muy interesante en la mañana. Yo estoy yendo a una terapia a la universidad y ahí se juntan un montón de muchachitos, me encanta toda la juventud. Y estaban platicando que fueron este viernes a una fiesta porque cumplí años no sé quién y porque el día de la amistad y el amor. Y resulta que se van las muchachas y se quedan los muchachos a platicar y como dice la señora, todo depende de nosotros. ¿Y dónde están esas madres que permiten que las niñas se queden hasta las 10, 11 de la noche en casas de otros muchachitos y que lleguen a su casa de cuatro patas porque no las pudieron levantar los mismos muchachos? Y los muchachos se quedaron y yo me llevé a una y yo me llevé a la otra y quiero decirles que yo estaba escuchando todo eso y a mi edad, 58 años, me dio vergüenza de cómo se expresaban de las niñas y ellos mismos decían es que ya la mujer se ha ha ganado este esta idea que tenemos de ellas cómo ha habido libertinaje en ellas. Ahora los muchachos se cuidan ellas les proponen que se vayan al oscurito entonces yo sí quiero bueno ya yo abuela verdad gracias a Dios ya casi a mis hijas pero madres ¿dónde están? ¿dónde? ¿qué va a pasar con esas juventudes? Esas niñas que ahorita y sobre todo lo que pasa en secundaria ya embarazadas antes de terminar la secundaria la primaria si eso es otra interpretación de la igualdad ándele mal llevada y mal tomada o sea queremos ser iguales en los derechos en las oportunidades ¿verdad? no hemos estado sometidas tanto tiempo y ahorita las niñas se están viviendo en una época de cambio los hombres han tenido la libertad siempre entonces ahorita la juventud las niñas tienen más libertad que antes pueden decidir más cosas que antes a lo mejor están tomando malas decisiones no lo dudo pero están aprendiendo a usar su libertad que va a costar trabajo va a costar pero lo que pasa que los hombres llevan terreno muy adelante porque ellos ya hacen lo que quieren desde hace mucho y no porque llegues tarde a tu casa significa que seas una chica mala ni porque llegues temprano vas a ser una chica buena acá lo que pasa es que vivimos en una sociedad demasiado cambiante donde los cánones y los medios de comunicación o sea ha habido cambios vertiginosos que implican un proceso de adaptación y este proceso es generalmente más lento de cuando los cambios suceden y si es cuestión de como uno entiende las cosas si puede ser la libertad para ser iguales en qué sentido o la libertad para ser iguales en qué otro sentido y la libertad pues va a acabar quedando en la responsabilidad individual ya no por ser mujer o por ser hombre sino ya en la responsabilidad de la persona humana que es como debería de ser evaluada no yo no me quiero meter en la cuestión de la biología verdad ya de la biología nos está dando una serie de diferencias yo me estoy refiriendo a la igualdad legislativa a la igualdad política igualdad de oportunidades igualdad de salarios igualdad de lo que tenga que ver con la persona no ya en su capacidad reproductiva o todo lo que tenga que ver con biología y con fisiología una duda histórica las mujeres espartanas en el hogar además de guerreras en el hogar cómo era la relación de poder con el hombre era una sociedad que podríamos yo no quiero usar el término totalitario porque es un término del siglo XX acuñado de 1932 pero es toda la estructura de una sociedad totalitaria la educación de los niños estaba en el hogar hasta los siete años niños y niñas a partir de los siete años era una instrucción militar en lo que llamaríamos un colegio militar fuera del hogar la mujer participaba en entrenamiento físico y en entrenamiento militar es decir al hombre y a la mujer se les enseñaban a vivir con frugalidad con largas marchas con ropa muy delgada casi sin abrigo comiendo lo mínimo no es este concepto de la familia protectora al niño desde la casa se le enseñaba con disciplina niño y niña y a partir de los siete años que a nosotros se nos hace ahorita una edad muy tierna el niño ya entraba a un entrenamiento militar hay que aclarar otra cosa este concepto de la tierna infancia de los niños como menores de edad que debe de haber derechos de los niños es también una cuestión del siglo XX antes del siglo XX nadie hablaba de eso nadie hablaba de festiniño y de comprarles juguetitos o sea existían juguetitos y los vemos en maquetas egipcias o en maquetas aztecas muy antiguas pero no había ese concepto del niño como un ciudadano en potencia no había tal cosa del derecho de los niños esta es una noción muy contemporánea tiene mucho que ver el influjo de la psicología entonces bueno el niño recibía una educación se le alimentaba con la misma frugalidad con la que se alimentaban los adultos por supuesto que era el niño más resistente era el que iba a sobrevivir por eso el que ya nacía con un defecto físico o mental era eliminado de inmediato pero no era o sea era una sociedad totalitaria el estado espartano reglamentaba la mujer tiene participación política es decir no a lo mejor no reina de esparta pero se manejan como consejo se consejan de una manera se manejaban como participaciones numerarias por asamblea pero son el estado espartano sería un antecedente muy remoto de lo que en el siglo XX vamos a llamar estado totalitario pero no le podemos poner el título de totalitario no existe en esta época pero eso es estado espartano Hane yo te quiero felicitar acá estoy Anita a ver ah si acá la luz me tiene te quiero felicitar por tu conferencia muy interesante como siempre y lo que te quiero digo no quiero tocar lo del tema de la mujer porque ya está muy trillado a lo que voy es fíjate que que chistoso lo que estás diciendo de los tiempos pasados como sucedió también por ejemplo que tú decías que no podían regresar fracasados con Maximiliano que la mujer y su madre le dijo preferible que vengas muerto pero no que vengas fracasado esa es una y la otra era cuando ya se me olvidó la otra y la otra era cuando dijiste las dos cosas y que están pasando digo no ahorita pero si en estos años se me ocurre ahorita de la mente por completo pero la era la de Maximiliano y la otra que acaba de pasar bueno ahorita si me acuerdo te lo vuelvo a decir perdón pero felicidades porque de verdad siempre es muy amena a tus conferencias gracias si a mí me encantó por eso la quise dejar al final de otra manera si yo creo mire puedo tomar una postura combativa tomemos las armas o sea no es eso siempre para mucha probablemente porque trabajo en educación y porque me maravillo ante el poder del acceso a la educación si creo que la educación es la clave de muchos cambios no es tomar las armas no es actos terroristas o sea creo que eso ya es otra cosa es otra distorsión creo que el momento en que haya una educación dentro de una democracia una educación en igualdad de circunstancias igualdad de oportunidades una educación en la autovaloración creo que cambian muchas cosas y me encantó y por eso lo dejé al final y también la intención era dejarla expuesta para el final de la plática sí, muchas gracias Hany, ya me acordé cuando el Chadira hizo un lado a Soraya en este caso también que lo mencionaste cómo está digo, de tiempo cómo en esta época también así es gracias gracias bueno, sí mi pregunta es orientada desde el punto de vista de una mujer profesionista soy casada no tengo hijos pero tengo la duda de exactamente la frase que tienes ahí de que preguntarte si no es un poco contradictorio el pensar el seguir poniendo las etiquetas de que a lo mejor la educación de los hijos es responsabilidad de la madre o sea si no va por ahí no va por ahí aquí va la cuestión de que si yo educo a mis hijos en igualdad de oportunidades estoy cambiando una mentalidad y no a la niña por ser niña de una manera y al niño por ser niño de otra manera y al niño no le digo no llores porque eres marica y a la niña no le digo no juegues con cochecitos porque es poco femenino si yo parto de la noción de que voy a dar la misma oportunidad educativa y las mismas oportunidades de desarrollo a niños y niñas cambia por concepto el concepto el concepto de la niña es decir yo no voy tengo que tienes que educar a una familia dentro de estos conceptos de lo que son los roles actuales si yo le voy a decir si yo voy a educar a mi hija que sea sumisa a que reciba los golpes del marido y se calle porque esa es la cruz que le tocó a que le tolere la infidelidad le voy a decir bueno mira tú trabajas más pero bueno acostúmbrate a que te paguen menos pues no estoy educando o sea es la educación de una familia y esta niña eventualmente también va a ser mamá y también los va a educar igual normalmente reproducimos los cánones que vimos en nuestra casa para bien y para mal entonces si la niña se educa en un ambiente donde recibe golpes y la mamá la educa a que aguante los golpes pues el día de mañana va a acabar en una institución escondiéndose del marido el marido la va a matar pero si educas a los niños en igualdad de circunstancias si te casas si educas a tu marido porque bueno así como en la edad media había que domar a las mujeres si al marido la edad media y luego Gracias. 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 Gracias.